Wax gateó por la pendiente y asomó con cautela la cabeza. Se encontró con un edificio, aunque el tejado había desaparecido. Las paredes de ladrillo estaban en su mayoría intactas y había cuatro altares en la parte frontal, justo a la izquierda de Wax. Una antigua capilla del superviviente. Parecía vacío. Wax salió del agujero, el estéril a un lado de la cabeza, la chaqueta manchada de tierra. El aire limpio y seco le sentó bien. —Cada vida es una representación —dijo una voz resonando en la iglesia abandonada. Wax inmediatamente esquivó a un lado, rodando hasta un altar. —Pero nosotros no somos los actores —continuó diciendo la voz. —Somos las marionetas. —¡Tan, sal! —dijo Wax. —He visto a Dios, vigilante de la ley —susurró Tan. —¿Dónde estaba? —He visto a la misma muerte con los clavos en los ojos. He visto al superviviente que es la vida. Wax escrutó la pequeña capilla. Estaba sembrada de bancos rotos y estatuas caídas. Rodeó el lado del altar, juzgando que el sonido procedía del fondo de la sala. —Otros hombres dudan —dijo la voz de Tan. —Pero yo lo sé. Sé que soy una marioneta. Todos lo somos. ¿Te gustó mi espectáculo? He trabajado mucho para construirlo. Wax continuó por la pared derecha del edificio, dejando con las botas un rastro de polvo. Respiraba de manera entrecortada. Una línea de sudor corría por su sien derecha. Sus ojos temblaban. Veía mentalmente los cadáveres en las paredes. Muchos hombres nunca tienen una oportunidad de crear verdadero arte. Y las mejores representaciones son aquellas que jamás pueden ser reproducidas. Meses. Años de preparación. Todo en su sitio. Pero al final del día, la putrefacción comienza. No pude momificarlos de verdad. No tuve tiempo ni recursos. Solo pude preservarlos lo suficiente para preparar este único espectáculo. Mañana se habrá estropeado. Tú fuiste el único que lo ha visto. Solo tú. Entiendo que todos somos marionetas. ¿Sabes? La voz procedía del fondo de la sala, cerca de unos escombros que bloqueaban la visión de Wax. ¿Alguien más nos mueve? Wax rodea el montículo de escombros, alzando su estéril. Tan estaba allí de pie, sujetando a Lessie ante él, amordazada, los ojos muy abiertos. Wax se quedó inmóvil, la pistola alzada. Lessie sangraba por una pierna y un brazo. Le habían disparado y su rostro paletecía. Había perdido sangre. Así había podido someterla a Tan. Wax no se movió. No sintió ansiedad. No podía permitírselo. Podría hacerle temblar. Y temblar podría hacer que fallara el tiro. Podía ver el rostro de Tan detrás de Lessie. El hombre sujetaba un garrote alrededor de su cuello. Tan era un hombre delgado, de dedos finos. Era un enterrador. Pelo negro, algo escaso, repeinado hacia atrás. Un bonito traje que ahora brillaba con sangre. ¿Alguien nos mueve, vigilante? Dijo Tan en voz baja. Lessie miró a Wax a los ojos. Los dos sabían qué hacer en esta situación. La última vez, lo habían capturado a él. En opinión de Lessie, eso no era una desventaja. Habría explicado que, si Tan no hubiera sabido que los dos eran pareja, la habría matado inmediatamente. En cambio, la había secuestrado. Eso les daba una oportunidad. Wax apuntó el largo cañón de su estérrion. Apretó el gatillo hasta que equilibró el peso del percutor hasta el punto de inicio del disparo. Y Lessie parpadeó. Uno. Dos. Tres. Wax disparó. En el mismo instante, Tan empujó a Lessie a la derecha. El disparo rompió el aire, resonando contra los ladrillos de barro. La cabeza de Lessie se sacudió hacia atrás cuando la vara de Wax la alcanzó sobre el ojo derecho. La sangre roció la pared de ladrillo que tenía detrás. Se desmoronó. Wax se quedó inmóvil. Petrificado. Horrorizado. No, no, no. Esta, esta no es la forma. No, no puede. No puede. No, no puede. Las mejores representaciones. Dijo Tan sonriendo y mirando la figura de Lessie. Son aquellas que solo pueden representarse una vez. Wax le disparó a la cabeza. Los archivos del Puente 4. Han pasado más de 300 años desde que el héroe de las eras ascendió. Y ahora, los acontecimientos históricos se han convertido en leyenda. Una escadrial completamente transformada, donde la tecnología avanza y cambia todo a su alrededor. Esto es lo que nos encontramos en Aleación de Ley, el primer libro de la Segunda Era de Nacidos de la Bruma, escrito por Brandon Sanderson. Un western fantástico, que hará las delicias de aquellas personas apasionadas por la fantasía y que además, buscan una ambientación algo diferente. Abrimos las puertas del archivo y sed bienvenidos. Y miradme alrededor y vemos sus compañeros. Roberto Álvaro, David Álvaro, bienvenidos a este nuevo archivo del Puente 4. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¡Yeeh! ¡Davideco! ¡Dale! Ese saludo de Pueblerino. No sé, por favor, dinamismo. Es de revolución industrial. ¿No has visto que hoy vamos de época? ¿Vamos de época hoy? ¿Por qué? ¿Vamos de época de qué? No de época, pero vamos a hablar de un rollo ambientado ahí en los... De época. Precisión, por favor. Precisión, por favor. Vamos de época, ojo, ¿eh? Entonces tendríamos que ir de western, en realidad. No es western. ¿Cómo que no es western? ¿Cómo que no es western? La mayoría del libro no ocurre en un western. De hecho, el western sale muy poco. Empezamos bien. Bueno, Roberto nos ha salido el libro. Empezamos bien. Finísimos. Vamos a ver, los áridos no aparecen en el 3% del libro, igual. El resto son en una ciudad tecnológica. Es un western. Es un Estados Unidos de finales del siglo XIX. Es un western, nene. Es un western. Es un spaghetti western. Es justo, es un spaghetti western. Te has leído el prólogo y todo. Y lo primero que dice es que hay rascacielos. ¿Has saltado a los trenes? ¿A rascacielos? No hay rascacielos. Hay casas altas. Rascacielos. Palabra es especificada en el prólogo. A ver, también hay alomantes. Quiero decir, se toma determinadas licencias. Pero es un... Oye, muy buena introducción, chicos. Os expreso absolutamente... La ambientación es un western. Genial. Genial, genial. A ver, yo voy a saludar. Y nada, que hoy no sé qué día es. Solo digo esto. No quieres hacer ninguna apuesta. Eso te iba a decir. ¿Quieres hacer una apuesta? Yo no pienso hacer una apuesta. No, paso. Ya pierdo demasiadas cosas haciendo apuestas. Bueno, depende. Igual sí. Claro. Me elijo el último día y fuera. No. Bueno. Yo elegí el primero, ¿eh? Luego Monrey hará sus tejemanejes y la liaré. Así que paso. Tejemanejas ninguno. Total transparencia. Ya te digo. He hecho tejemanejes de guay. No he hecho ningún tejemaneje. Bueno, si vais a calumniarme, yo hago la promoción y os dan por culo. Haz la promoción, dale. Pues, gente, si nos queréis escuchar, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Como conocéis, Instagram, Twitter y TikTok actualmente por Puente4Podcast con el 4 numérico y todo junto. Y, además, podéis seguirnos en nuestras plataformas de distribución digital como YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast por Puente4Podcast con el 4 numérico y todo junto. También podéis apuntaros y convertiros en nuestros mecenas de Patreon y acceder de este modo, por una pequeña suma de dinero mensual, a un programa semanal adicional llamado el Backstage, donde salen a la luz nuestros más turbios secretos y, bueno, pues lo hacemos con todo el cariño para recompensaros por ese apoyo que nos dais mes a mes a nuestros mecenas y a nuestros fans y suscriptores de iVoox. Chicos, ya habéis hecho el spoiler, ¿no? O sea, vamos a hablar hoy de la razón de ley. Ah, voy a decir una cosa antes de nada. Dos cosas. Google Podcast lo podéis ignorar casi porque realmente es una plataforma que vamos a mandar a cagar en breve. Porque no... Y dos, suscribíos, que la mitad de los que nos estáis escuchando no os estáis suscribiendo. Sois unos mierdas, en realidad. Suscribíos. Eso sí. Así, Roberto, se van a suscribir seguro. Suscribíos. Y insultarles más. No, estamos definiendo. No, suscribíos que... A ver, mi hermano, pues ni caso. ¿Qué nos pasa hoy? No entiendo. Yo lo sé. ¿Qué pasa hoy? Es el espíritu de Semana Santa. Pero este inicio de mierda... El espíritu de Semana Santa. Ojo, ojo, ojo que triple. De Semana Santa o de... Espérate que lo digo por aquí. Yo no me voy a apostar ya nada porque veo que luego la gente no cumple sus apuestas. ¿Qué apuestas, mon? Esto se está emitiendo el día 5 de junio. ¡Hala! Dentro de dos días es mi cumple. Sí. Pues, a ver, es que en realidad no lo hemos dicho. Pero llevamos tres meses de parón por lo del apagón en Europa. Entonces, hombre, está bien que volvamos y tal, ¿no? Eso es lo que más nos gusta. En lo suyo, en lo suyo. Sí, claro. Claro, claro. Ahora sí. Pues, chicos, venimos a hablar de Aleación de ley de Brandon Sanderson. Primer libro de segunda era Nacidos de la Bruma y cuarto libro de la saga de Nacidos de la Bruma. ¿Estáis preparados para comenzar este nuevo archivo del Puente 4? Yo tengo mi esterion listo. ¿Tienes la esterion listo? Sí, aquí. Aquí, en la culata. O sea, aquí en el cinto. ¿Tienes la esterion metida en la culata? ¿Tienes la esterion en la culata? ¿Te gusta? Se ha metido la esterion en la culata, tú. ¿Te está gustando? Te da en el cinturón, perdón. Sí, está un poco fresca. En la culata. Bueno, gente, en lo que bebemos un trago de agua y nos despertamos, porque parece que estamos dormidos, pues... Sí, macho. Nos dejamos con esta pequeña musiquita. Y en estos próximos 10 segundos, nos vemos, gente. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Y comenzamos este archivo del Puente 4 de Aleación de Ley con ni más ni menos que el contexto del libro, ¿vale? Ya sabemos que el escritor es Brandon Sanderson, pero ¿cuándo se publicó esta novela? Roberto, ¿tienes por ahí la fecha de la mano rápidamente o te la digo yo? Dímela, por favor. Lo que tengo a mano es la esterion. 8 de noviembre de 2011. Se publicó hace ya varios años. 11 años. 11, chaval. ¿2011? 2011. 8 de noviembre de 2011. No lo habría dicho, ¿eh? ¿Tú, David, creías que era por esa época? ¿O creías que era más tarde? A ver, yo sabía que ya tenían unos añitos porque han salido otros dos después, más el ritmo de la guerra. Y el cuarto que sale este año, además. Y el cuarto sale este año, con lo cual... ¿Sabéis que qué, Héctor de Miguel? ¿Sabéis que este libro lo hizo Sanderson como una prueba? En plan, no tenía pensado publicarlo, empezó a escribir en plan unos capítulos para ver cómo quedaba. Y le terminó molando y decidió publicarlo. Es por eso que es el único libro de las triologías y futuras triologías de Nacidos de la Bruma que va a tener cuatro libros. Porque está el de prueba, que es aleación de ley, y otros tres. Entonces, por eso van a ser aleación de ley, sobre respuestas por identidad, brazales de duelo y el metal perdido, de los metal que sale este año. No sabía yo ese detalle. La verdad es que, al igual que los extractos pequeños o las novelas cortas que tiene Sanderson del Arcanum, o los 3.5 o los 2.5 de los archivos, a mí me da que es que Brandon se quiere quitar una espinita de una especie de mundo que todavía no ha investigado demasiado, y lo hace. Entonces, aquí claramente quería andarse por los pistoleros y dijo… Además, él lo dice, por eso cuando al principio del programa decíamos, joder, tío, es un western. Es que Sanderson dice que es un western, que tenía ganas de escribir un western y por eso se puso a escribirlo. Ah, él está errado también. Él está errado también. ¡Ay, se me olvidaba! ¡Ojo, spoilers! Vale, en esta parte primera la gente puede andar free, entiendo, ¿no? Sí, en esta parte no vamos a hacer spoilers, todavía. A partir de esta primera, cuando empecemos la segunda parte, la gente que no se haya leído los libros, que apague. Eso es, avisaremos. Entendiendo por spoiler que no vamos a decir nada concreto de la trama, pero sí que vamos a hablar, lógicamente, que mucha gente diría, pues esto yo lo considero algo de spoiler. A ver, a ver, aquí en esta primera parte no va a haber spoilers. No, aquí solo vamos a decir una pequeña sinopsis y qué nos ha parecido. Reseña, eso es. Y luego, a partir de que Mon lo diga, a partir de ahí, ya es, ¿cómo decías? Spinosaurus alert. Spinosaurus alert. Spinosaurus alert. Zona de Spinosaurus. Así que, ojito. Me parece bien. A mí, no sé vosotros, chicos, pero el libro, cuando yo me los compré los tres por Amazon, me llegaron, y dije, yo me esperaba libros como el Archivo de las Tromentas, o por lo menos como Mistborn, en plan primera era, en plan 800, 900 páginas. Yo también lo esperaba. Es menos de la mitad. Eso es, me llegan los tres primeros libros, y el primero tiene como 360 y pico, el segundo casi 400, y el tercero 420 o así. Y dije yo, lol, esto se leen. Es más, me los leí los tres en dos semanas o así. De hecho, se ven desde aquí, ahí en la vitrina. Esos chiquititos son los tres. Es que, al final, los tres juntos no son ni siquiera uno del archivo. No, no, los tres juntos no son un libro del archivo. Además, por bastante. Yo lo sabía porque me lo comentaste antes de leerlos. Sí. Pregunté, digo, ¿cuántos son? 300, no llegan a 400 páginas. Dije, ok. Se leían fácil, sí. Eso es que se leían fácil. Es decir que lo agradecí un poco. Sí, sí, sí. En plan de, joder, qué fresquito, nuevo, tal. Iba con miedo. Sí, eso es la palabra, es fresco. Porque tú dices, Jovar, es que no sé si me apetece, después de haberme metido el archivo y Missborn, que parece que no, porque estamos acostumbrados a leernos 1.500 páginas de archivo y no hay que decir que Missborn son 800 páginas, que es un libro grande. Y claro, de repente te pasas a los 350, 370 páginas de esto y te parece una novela corta. De hecho, sí, David. Yo también lo agradecí, pero ahora en valoraciones voy a decir por qué. Porque no es por lo mismo. Nos daba miedo cuando, o sea, a mí me, antes de, cuando empecé en el Cosmere y la gente hablaba de segunda era de Nacidos de la Bruma, pero como la primera era tan famosa y de la segunda se habla tan poco en líneas generales, pensaba que era en plan una saga que continuaba, pero en plan como que si no te las leías, no pasaba tampoco nada, ¿sabes? O de mí que errado estaba. Y fui con mucho miedo de cara a lérmelo. En plan fui con cero pretensiones, en plan de un western, esto no sé si me va a molar, tal, fantasía con western, qué movida es esta. Y ojo. Lo que nos ha pasado siempre es que como tú, Sergio, te los habías leído antes, ya de tu mano nos dijiste que eran bastante importantes a nivel de trama y que eran guays, con lo cual pues no iba con mucho miedo, sinceramente. ¿A vosotros os gustaron más o menos? O sea, sin entrar a detalles y hacer reseña, que luego lo haremos al final. Pues es que aquí viene mi punto. Está bien. Están bien. Están bien. Son buenos libros. Pero prefieres fantasía épica medieval, ¿no? Son unos libros súper recomendables y los disfruté muchísimo. Pero no son Era 1. O sea, están a años luz de Era 1. Y a mí lo que sí me pasó es que yo iba con unos espectáculos... A ver, ¿cómo acaba el héroe de las eras? ¿Vale? Claro. Entonces yo iba en la cresta. Y de repente... Una elipsis temporal de un montón de años después, pistolas, tal, y a mí me mola más el rollo medieval. Es lo que te voy a decir, que a ti no te mola mucho la ambientación moderna. A mí me parece... A mí de todos los libros de Sanderson, para mi gusto... Que no te guste. Sí me gustan, pero no tanto. O sea, ¿a ti qué te mola el rollito edgy y así, victoriano, rollo Final Fantasy y tal y así? Sí, sí. Pero es que es verdad. Pero... O sea, sí que me gustaron. Pero gustándome eso, todos los Final Fantasy que tienen ese rollo siguen teniendo armas blancas. Claro. Al final. Entonces, un buen combate de a capa y espada, tío, es que es mucho... Para mí es mucho mejor que el Asterion que lleva a Robert en el As. ¿Sabes? Pero, hombre, tú piensas... Que, al igual que en el Final Fantasy VIII, por ejemplo, están juntando espadas, sables con pistolas. Sí. Que es lo moderno con lo medieval. Pero es mele. Un espada con un gatillo. Vale, pero bueno, aquí te están mezclando unas pistolas con una aromancia. A ver, claro. Por eso me gustas. Que si solo fuera western, seguramente no me hubiera gustado. Es la gracia de la sorpresa que te da. Dices, joder, están mezclando esto y Brandon Sanderson lo hace estupendamente. Pero es que era uno. Era uno, es igual, pero sin pistolas y con espadas o dagas. Y es que es más guay. Pero yo creo... No, perdona, Roberto, termina. Yo creo que le da mucha riqueza a la saga del Cosmer en general. Porque si no existiera estos tres libritos, estos cuatro, todo sería como demasiado parecido, todo en la misma línea. Sin embargo, te está diciendo que Brandon Sanderson tiene aspiraciones a que pueda hacerte de todo. Te puede hacer desde el medievo hasta space opera. Pero no lo hace todo igual de bien. Esto es un hecho. Bueno, dale tiempo. Esto es un hecho. A mí, yo no creo que a nivel literario decayera el libro. Sí que es verdad que te puede gustar más o menos la época. Pero a nivel literario a mí me enganchó desde el primer momento. Y cambia muchas cosas. Ahora las hablaremos. No pensáis, a nivel general, por hacer aquí una pequeña comparación. ¿Era uno o era dos? ¿Cuál os gusta más? A ver, era uno. Era uno. Porque a mí pasa también un poco como a ti. También prefiero la fantasía épica medieval. Y aparte de eso, que yo creo que los tres estamos un poco de acuerdo con eso, la trama de la era uno ¿no os parece mejor? En líneas generales. O sea, todo lo de Alendi, Ati, en fin. Es mejor a mi gusto la de la era uno también, pero la de la era dos tampoco se queda muy atrás. Y aún nos queda por ver el final de la era dos. Ya, pero eso es de la cosa. O sea, tú piensa que nos hemos reído ya tres y con tres de era uno yo estaba beando ya. A ver, es que comparar el imperio final con la aleación de ley es un poco injusto, tío. No es injusto, al final son... No es injusto porque es el mismo escritor. Es el mismo escritor, misma saga y primer libro de cada saga. Entonces... Pero que no, es lo que te digo. Es necesario para que era uno sea mejor y para que era tres sea mejor. Eterno debate. Era uno creo que mejora en ciertos aspectos con la épica que le otorgan a los acontecimientos de era uno en era dos. Porque para la gente que no lo sepa era dos se emplaza trescientos años después desde los héroes ascendentes y de la ascensión del héroe de las heras. Ahí tengo una crítica. La verdad. De cuando llegas y asciende que era el poder de ruina y conservación ¿vale? Y cuando pues Vinny y Ellen pues pasa lo que pasa. Bueno, entiendo que aquí no estará escuchando a nadie que no se haya leído los tres primeros pero bueno. Entiendo. Entiendo que tampoco. Estoy hablando de era dos. Voy a meterme a escuchar este podcast de era dos sin haberme leído era uno. Por un momento me has estado diciendo ¿qué spoiler está diciendo? Claro, pero es que es algo que ya han tenido que leer. Mira, si alguien se ha comido este spoiler sin haberse leído la era uno te lo mereces. Lo siento. A ver. Ya, es un poco raro que esté aquí. Pero bueno, que hay una crítica que quiero hacer así por encima. ¿no os parece un poco raro que en era dos al ser 300 años después consideran ellos en la sociedad de esos 300 años después que todo lo antiguo que ocurrió en era uno está como demasiado lejano como si fuera algo mítico como si fuera todo leyenda cuando simplemente han pasado 300 años. pero date cuenta que ha ocurrido el catacendro que el mundo casi se va a la mierda que murió un montón de gente. Sí, yo sí lo compro. Que es que resistieron prácticamente la gente alomántica la gente que se refugió en las cuevas. Sí, tío, pero no hago más que pensar en el ejemplo de como si yo recordara ahora mismo que Carlos III fuera una leyenda antigua que casi no conozco nada. La gente sabe que existieron. Ya, pero a veces es como mítico como semidioses como la guerrera ascendente. Es que eran semidioses. Sí, pero no sé. A veces decía no me creo mucho que con solo 300 años no os acordéis de nada. O sea, no hace tanto. Pero bueno, supongo que es una crítica. A mí sí que me cuadraba. A mí también me cuadra porque no solo es el tiempo es el suceso en sí mismo que ha pasado. No había pensado en eso. Una extinción planetaria. Había muerto el 95% de la peña del planeta. Y que lo que saben lo saben por el libro que de José hace tal de cantar sus mentecobres. ¿Sabes? Es el conocimiento que tienen. Y se tuvieron que reconstruir de cero, tío. O sea, que es lo fuerte. Sí, yo sí me cuadra. Mi crítica va más por otro sitio. Me acuerdo cuando estaba... Perdón. No, David, sí, que diga su crítica. No, era Robert. Ah, vale. Me acuerdo que cuando fui a la FNAC y me estaba leyendo todavía era uno. Creo que iba por el pozo. Cogí la lección de Leia y de un exantería y le di la vuelta. Sé que no hay que hacerlo. Hostia, tío, qué feo. Sé que no hay que hacerlo, pero es que las portadas me llaman, tío. Y le di la vuelta y leí un poco. Y creo que las primeras frases es 300 años después en Scadrial y dije 300 años después. Claro, yo no sabía que era dos, pero no sabía cuánto tiempo te emplazaban. Eso a mí me duele cuando hacen eso, porque dices los personajes de la era uno, tío, que son tan guays y que son... Ahora veremos, pero es como yo quiero más de lo mismo. Es que por eso te decía que antes hay un eterno debate en el que, por ejemplo, mi hermano siempre se suele posicionar en el lado de quiero que las cosas evolucionen y yo siempre soy más de esto me gusta, me gusta el bistec, dame bistec forever. Evolucionan con nostalgia, porque cada mito que te meten en la segunda era te abre las carnes, te ponen la piel de gallina. Pero a mí me metes 10 libros de era uno y luego otros 10 de era dos a mí que me va a rayar. Si todos tienen el nivel de era uno. Es que no pueden tener todo el nivel de era uno, es imposible. Bueno, Sanderson sabe. Que no generarías la epicidad. O sea, ¿qué tienes? Es una epicidad continua. Habría paja, chaval. Hostia, mira Archivo de las Tormentas, por ejemplo. Eso te iba a decir. Pero mira Archivo de las Tormentas, Archivo de las Tormentas, ¿qué son? ¿Cuántas páginas son? 5.000 páginas, 6.000, 7.000 páginas. Pero no me vale. Son épicas todas. Cuando tienes cuatro libros, imagínate que Archivo lo hubiera acabado. ¿Qué querrías? ¿12 más así? Pues la verdad es que no. Pero 12 no. Quiero 200. O sea, quiero 200. O sea, yo soy de la opinión de que cuando algo me mola, a mí... Eso es. Y si me canso, déjame que me canse yo. Claro, pero te mola porque el libro acabará y la saga acabará y la saga decaerá cuando tenga que decaer. Si te dieran... Eso está claro. Por eso Brandon Sanderson lo ha hecho. No puede existir ruinas sin conservación, ¿no? Qué buen símil, Roberto, coño. Claro. Pero yo qué sé, tío. O sea, es como... Quiero decir, evidentemente, no me... Si me hace... Por ejemplo, El Camino de los Reyes. Si voy a tener mil y pico páginas tiene 9.400, pues hombre, a lo mejor me canso. Pero si me metes 2.000 páginas, pues yo tampoco me voy a poner ninguna queja, ¿eh? Yo, bueno, entiendo que cada uno pues tiene su culo. También para contextualizar un poquito, ¿vale? Para que la gente sabe que la línea del Cosmere es muy amplia y complicada, ¿vale? Si lo queréis ubicar dentro de un orden cronológico de lectura del Cosmere esto es muy curioso, ¿vale? Porque justo estamos leyendo también el Archivo de las Tormentas de manera simultánea. Pero es que Era 2 de Nacidos de la Bruma ocurre después de la primera pentalogía del Archivo de las Tormentas. O sea, todo lo que está sucediendo desde el primer libro de Era 2, desde la aleación de ley, ocurre después del quinto libro del Archivo de las Tormentas. Que aún no ha salido. Que aún no ha salido. Entonces, eso mola mucho. Porque, no sé, creo que en el cuarto libro que cierre la segunda era, que puestos a especular, especulamos, creo que nos va a dar pistitas y guiñitos. Es más, ya nos han dado alguna en estos tres libros que nos van a hacer un poco vislumbrar o imaginar o leer con más atención el próximo libro del Archivo de las Tormentas. Y creo que eso me gusta mucho. Porque Era 1 ocurre a la vez más o menos que el Archivo de las Tormentas. Era 1 ocurre unos 280 años antes que el Archivo de las Tormentas. Eso es. O sea, va a ir a 1, luego al poco va a ir a, perdón, el Archivo, todo, los 5, y después va a... Que en tiempo cosmeril es poco tiempo. Claro. En tiempo cosmeril es muy poco tiempo, claro. Claro, porque de hecho, bueno, no voy a decir nada. No voy a hablar del Archivo. No, del Archivo no podemos spoilear nada. No, no spoileamos nada del Archivo. Que si queréis, chicos, podemos comentar un poquito el argumento. Si quieres, David, tú a líneas generales cuéntanos un poco el argumento de qué va rápidamente. A ver, en super líneas generales, Wax hereda, por así decirlo, una casa, la casa de Adrian, descendiente de nuestro amigo Brisa. Brisa. Y está un poco... Bueno, él es una especie de, bueno, detective. Sí, de seriz, ¿no? Como un protector. Sí, es el vigilante. Un vigilante, sí. Ha estado mucho tiempo en Los Áridos, donde ha aprendido a... Bueno, un poco es lo que ha forjado su personalidad. Su carácter. Y, bueno, está viendo una serie de robos, una serie de... Hay una banda que está haciendo determinadas cosas y tiene un antagonista que, bueno, no voy a entrar en qué tipo de investidura tiene porque es muy guay. Luego lo comentamos, luego lo comentamos. Y la historia es que se acaba liando entre perseguir a esta banda, capturarles, ver quién es el que está haciendo, pero no todo ello sin endiñarle una becaria que al principio parece que es más estirada de lo que... Bueno, no más estirada, sino menos útil de lo que luego realmente es y una especie de compromiso por dinero, por, ¿cómo se dice? Un matrimonio por conveniencia. Nos parece un poco la historia de Batman, pero en el lejano oeste, tío. Un tío rico que tiene un mayordomo y que lucha contra el crimen, ¿sabes? Bueno, pero no hemos dicho... Pero no es tan rico al principio, al principio está un poco simoni. Ya, pero en verdad el tío es un noble, al final. Claro, pero es importante aquí destacar que cuando él está en Los Áridos, él como que hay una urbe, eso, hay una urbe alejada de la ciudad que es como el Estados Unidos secretista, este redneck extraño, fronterizo, sí, de Texas, de California. Claro, peligroso, que no quieres meterte por ahí. Y luego está la urbe, Lendel, que ya vemos el primer guiño con Era 1. Y claro, Wax va por un problema... Que es Lutadel. Sí, que es Lutadel. Y Wax que hereda parte de la, vamos, hereda la casa de Adrián y va allí como a regañadientes y se encuentra eso, ese problema que ha dicho David de que hay gente que, bueno, hay unos trenes que van desapareciendo, los desvanecedores que los llaman, empiezan a ser los periódicos y Wax como que repudia toda esa urbe tecnológica porque él proviene de la mugre y entonces tienes ahí... No, él proviene de la urbe, lo que pasa que no encaja, claro, él no encaja allí y se va a los áridos. Él es un noble que reniega de la nobleza y que al final le toca tragar y ser un noble. Eso, pero que está acostumbrado a estar en los áridos que es la morralla y quiere alejarse lo máximo posible de la urbe y al final le toca pringar igual como... Porque se ha ganado toda esa fama en siendo tan poderoso en una zona, en una región tan complicada que son los áridos. ¿Por qué recomendarías a una persona que está escuchándonos leeros Era 2, leerse Era 2? Pues yo creo que ya lo he dicho. Creo que Era 2 es necesaria para que Era 1 y Era 3 funcionen mucho mejor. A ver, claro, si quitas la Era 2, la 3 no... No. No tiene sentido. Hay infinidad de razones por las que te diría que tienes que leerlo. En primer lugar, si te gusta Brandon Sanderson, tienes que leer este libro porque aquí te va a demostrar que él no solo es de batallitas épicas en medievos. Y otra cosa que me encanta de Brandon Sanderson cuando saca un libro nuevo es que se empapa de investigar un montón de cosas temáticas y de contenido del libro. Por ejemplo, aquí está claro que se ha hablado con weapon masters de estos, armeros, que no me salió la palabra, con balística, con pistolas, con todo el rollo western, con toda la tecnología, algo así como una era industrial, como una revolución industrial. Preindustrial, sí. Y todo eso es flipante. Entonces, esa es una de las razones fundamentales para ver cómo puede crecer Brandon Sanderson dentro del Cosmere cuando se supone que es una saga de literatura fantástica, épica, y aparte, te están metiendo cosas más o menos modernas. Ese es mi punto principal. No sé si vosotros tenéis algún otro. Tú, David, si quieres, y luego comento yo el mío. Sí, pero es que no me ha quedado claro si hay que comentar por qué recomendarías o qué nos ha gustado. ¿Por qué lo recomendarías? Yo lo recomiendo por seguir la trama de la era uno, porque sigue el mismo hilo argumental, y si quieres saber qué ha pasado con los personajes que aún continúan y que hay en toda la historia, pues es imprescindible leerlo. Eso sí, hay que saber que no es era uno y para mí se parece bien poco, pero aún así muy recomendable. Yo, por ejemplo, recomendaría parte de lo que han comentado mis compañeros esta saga básicamente por conocer cómo Sanderson es capaz de dar una vuelta de tuerca o diez adicionales a su sistema de magias. Eso. reforzar las sinergias entre los distintos tipos de artes metálicas, la feruquimia, la lomancia y la malurgia, y cómo aplicarlo en tu día a día de una manera práctica y útil a los tiempos más modernos. Al fin y al cabo aquí ahora tenemos pistolas. Cómo asentarlo en una sociedad más o menos moderna. Las pistolas pueden joder la vida un poco a los alománticos. Entonces, aquí te da la tuerca, la vuelta de tuerca para hacerte ver cómo la alomancia se puede aplicar a armas de fuego o cómo la alomancia se puede aplicar a la vida cotidiana o cómo la alomancia se ve reflejada o las historias de la gente se ve reflejado en los propios periódicos, ¿no? Que la gente busca alománticos para arreglar las farolas que otros alománticos rompen al empujarse contra ellas, ¿sabes? Está muy curioso. Mola mucho. Sí. Mola mucho. Eso eso que dices es la manera más perfecta de definir el world building de Sanderson. Yo me imagino que en Era 1 están las tres bases principales del sistema de magias, como tú has dicho, y el contexto es lo que alrededor adorna todas esas magias. Y aquí dice, vale, voy a dejar los tres pilares fundamentales básicos sin tocar, que son, de nuevo, los tres sistemas de magias y voy a contextualizarlo todo de nuevo en otro contexto. Bueno, sí que los toca, ¿eh? ¿Qué? Sí que los toca. Toca un poquito, pero lo hace casar perfecto. Lo nerfea. Hace un nerf muy gordo, ¿eh? Hace nerfeo, pero la base, que son los pilares, que son los componedores, componedores ya vimos en Era 1 con el Lord Regislador, realmente. El Lord Regislador era virtualmente inmortal porque era un componedor de oro, como Wayne Ferruquimista y nacido de la bruma. Pero perdón, el nerfeo no lo hace Sanderson, el nerfeo se pide en la trama porque si no volveríamos a tener un Era 1. No sé qué tiene de malo eso. Supongo que te estás refiriendo a lo que pide Saced al final, ¿no? Sí, si quieres lo vemos en el bloque 2. A lo mejor. Y, básicamente, opinión general, que ya más o menos ha quedado claro, ¿cumple expectativas? ¿No ha cumplido expectativas? Sí, hombre. Para mí, absolutamente. O sea, entrar en un Missborn actual, más o menos actual, te rompe la cabeza. Así que al principio dices, uff, estoy leyendo Sanderson porque a veces no parece ni él. Mucho diálogo, ha trabajado muchísimo el guión, eso luego lo hablamos si queréis. Pero a mí, cuando estaba leyéndome las 50 primeras páginas, no me imaginaba cómo iba a meter todo esto en una revolución industrial con emalurgia y alomancia y jobar. Para mí, chapo. ¿Tú, David? Yo me voy a esperar al bloque 2 para decir todo porque creo que es donde hay que decirlo en realidad. A mí, simplemente como apunte, el haberme leído estos libros y concretamente también el primero, me hace, creo que, tener más ganas de que llegue la 3 y ver cómo se va a aplicar, como hablamos en su día con la gente de cosmele.es en las máquinas, en la programación, en los ordenadores, en la computación y puede ser una ida de olla muy guapa. Eso va a estar guay, tío. Que puede que te guste más o menos la época, pero ver cómo se va a aplicar, yo creo que ya por eso merece la pena. Sí, eso desde luego merece. O sea, es un libro que es recomendable, o sea, nosotros le recomendamos porque es un libro que está muy bien. Es un libro sobresaliente. O sea, ¿qué más puedo decir? Sin duda alguna. Pues chicos, si queréis, hacemos aquí un pequeño parecido musical, ¿vale? De un minutito y volvemos con la segunda parte que va a ser La Gorda. ¿Vale? Hasta ahora. La Gorda Muy bien, pues ya estamos de vuelta en esta segunda parte. de este archivo de El Puente 4 en el que estamos hablando de la lección de ley. Gente, lo digo, lo repito, lo reitero, entramos en zona de Spinosaurus. Spoilers, gente, por favor, si no habéis leído nada de Era 2, no paséis de aquí porque porque vamos a reventar la historia. Había pensado que en el vídeo, igual que cuando ponemos la ventanita de suscríbete, cuando estemos en una parte donde hablemos con spoilers, podremos poner un cartelito de spoilers. A ver si se puede poner. Ya veré. Podemos ir a casa de la gente a decirle spoilers. Pero no nos cuesta nada poner una palabra y así, de un simple vistazo, peta la mierda. Roberto, esto es el backstage. Vale, vale. Pero ojo, spoilers. Que luego me escribe gente rajeándome porque le spoileamos y estamos avisando que hay spoilers. De que hay spoilers. Me ha hecho mucha gracia el audio que has enviado hoy de ese señor. Es un chaval. Un chaval. Esto es backstage. Esto es backstage. Esto es backstage. Por favor, no mezclemos. Vamos a majear. Gente, por si no quedaba claro, estos son spoilers. ¿Vale? Cambios con respecto a Era 1 en Era 2. ¿Cuáles son los principales cambios? Aparte de los obvios de los 300 años. ¿Vale? ¿Qué os llama más la atención dentro de lo que es Era 2? Buena pregunta. ¿Qué os llama más la atención? Está clarísimo. Para mí fue el parche que metió Saced en Scadrial. El nerf. El nerf. El nerf para mí fue de lo que más me sorprendió y aquí lo voy a decir. Me decepciono un poco. Pero eso se sabe de Era 1, ¿no? Cuando acaba el héroe de las heras te lo dice. No. ¿No? Se supo en el... Te lo explican justo al principio de Era 2. Justo te lo explican. Y a mí me decepciono un poco porque estamos leyendo Nacidos de la Bruma. Y no hay Nacidos de la Bruma. O sea, claro. O sea, Saced ha dicho, ha metido un nerfeo, ha dicho que no hay Nacidos de la Bruma. O sea, no hay personas que puedan ingerir todos los metales ni ferroquimistas que puedan manipular todos los metales sino que en compensación la gente solo puede manejar uno o dos pero uno en una habilidad alomántica y otro en una habilidad ferroquímica. Los que se pueden... Claro. O sea... Solaparse, sí. Solaparse. Son brumosos todos. Son brumosos. Ya no hay Nacidos de la Bruma. Son todos brumosos lo que pasa que pueden ser brumosos de metal o brumosos de ferroquimia. ¿No creéis que ahí a lo largo de la... de la era 2 o de la era 3 ese nerfeo alguien lo hackeará? Hombre, está claro. Sí. Yo creo que sí. Sí. Quizá el propio Sacer. Es más, a final de... O sea, sabemos sin entrar en detalle que hay algún Nacido de la Bruma por Scadrion. Que hay varios. Alguno hay. Pero en principio no hay. Pero en principio no hay. En principio no hay y a ver, y a mí eso pues sí que me decepciono un poco porque una de las cosas guays que había en la era 1 era ver cómo iba un alomántico full epic haciendo de todo y veías un brumoso y eran... Para mí en la era 1 los brumosos eran como la mierda. Fíjate. Ya que son lo normal aquí. Claro. Y aquí es lo normal. Entonces sí que es verdad eso me impactó. Sí que se pueden crear realmente Nacidos de la Bruma a través de la hemalurgia. Claro, con hemalurgia podrías. Podrías. Empezar a atravesar como un colador y... Sí, eso es. Estarías llenas de agujeros. Pero de todas maneras hay una cosa aquí que bueno supongo que estamos teniendo en cuenta pero no la estamos diciendo. Hay una razón fundamental por la que no puede haber Nacidos de la Bruma aparte de la que Sácez propone. Hombre, claro. A ver, Sácez ha dicho que... Es que esto lo vamos a explicar mejor en el otro punto pero bueno, ya que hemos abierto el melón ya lo comentamos Sácez hace el nerfeo pero es que no hay Atium o sea Lerasium no existe ya Lerasium o sea la esquirla de conservación y la de ruina están dentro de Sácez entonces el Atium y el Lerasium ya no surgen en Scadrial o a lo mejor sí que surgen pero surgirán en el futuro un poco como el petróleo con los dinosaurios Yo es que creo que no surgen porque Sácez no quiere porque Sácez tiene las dos esquirlas Ya, pero las dos únicas pepitas del Erasium que había desaparecieron y las únicas pepitas que había de Atium las quemaron en la batalla final Claro, pero esas pepitas de Atium y del Erasium se crearon por las esquirlas de ruina y conservación Entonces Sácez ahora tiene ese poder Yo creo que Sácez si quisiera podría crear eso No, porque supuestamente según comentó Sanderson o sea el metal surge per se Ya está Sanderson diciendo mierdas que no están en los libros de verdad como me molesta El metal surge per se es como la investidura si una esquirlas en un planeta al final la investidura se manifiesta ¿Y Sácez no podría crearlo? El sol de líquido gaseoso ¿No podría crearlo Sácez? Yo creo que no puede crearlo hasta que no aparezca en el planeta de manera natural creo Vamos, no sé Son las orientaciones de un dios Pero entonces Sácez no ha capado nada Es más Sácez está creando o sea dentro de Nacidos de la Bruma de Segunda Era está también el metal este nuevo que ya comentaremos en futuros archivos Pero espera duda, duda, duda entonces porque aquí yo me estoy liando Entonces Sácez ¿Qué es lo que ha capado? No ha capado nada No, ha decidido que la gente no tenga la opción de nacer como Nacidos de la Bruma Como nacido de la Bruma En plan por genética Claro Al igual que al igual que conservación en su día cambió la manera de manifestarse los románticos que tuvieran que romper y que no solo pudieran nacer por el Teóricamente lo que se hace es que no puedas heredar esos poderes Pero el genético te cambia Limita genéticamente la descendencia de todos los humanos Es lo que hace Aparte Bueno, aparte de que si hubieran nacidos de la Bruma no tendría sentido todo este sistema mezclando la ferroquimia con la alomancia que se inventa Sanderson para poner Claro Serían todos los regisledores Claro, sería una locura Entonces tienes que poner algo para que haya trama y pueda haber sinergias como decía Sergio antes Y al fin y al cabo mola porque no tienes nacidos de la Bruma pero tienes componedores que los componedores son al fin y al cabo la gente que maneja un mismo metal tanto en soberanía de la ferroquimia Eso es un malamazo Eso es Por ejemplo Wayne O sea, Wax está chetísimo realmente porque es un lanzamonedas que puede cambiar su peso a voluntad Entonces puede utilizando un pequeño empujón al romántico saltar la hostia O si se empuja contra algo muy poco pesado puede reducir su peso y saltar sin doblar ese objeto O si salta contra algo que es muy muy pesado pues o sea, sabes manejando los pesos la ley esa de que si eres más pesado o menos pesado puedes atraer o lanzar un objeto hacia ti la cambia Claro Es como si tuviera cuatro poderes prácticamente Eso es Y Miles 100 vidas es que tiene justo la habilidad que le hacía a los legisladores ser inmortal Es que la de Miles es muy top Es que al final Bueno y Wayne que también es muy cheto técnicamente Sí Pero es que la de Wayne es justo la misma que la de Miles 100 vidas solo que Miles 100 vidas además puede quemar oro Es augur y y coño y los que se curan vamos básicamente No, pero pero esperan Ah, sí, sí, sí Claro, sí Sí, porque lo otro es el vendaleo de la ¿Sabes qué pasa? Que Miles Del tiempo Sí Miles O sea, la cosa de los componedores es que pueden quemar sus propios mentes de metal ¿Sabes? Pero Wax no tenía o sea, Wayne no tenía eso Wayne se puede curar rápidamente ¿Con qué? Con la ferroquimia Con la ferroquimia Ah, claro Wayne utiliza oro y vendeleo para las compas de tal y oro para curarse ¿Es venda o vendeleo? Vendaleo Vendaleo A mí una cosa que no me gustó mucho ya lo empiezo haciendo al final de la 1 es que ya te empiezan a sacar metales ahí que tú no sabes ya de dónde están saliendo ni tal Pero mola Y hay metales Porque son aleaciones ¿Sabes? Sí, pero hay metales por ejemplo que no has visto y no hemos visto en ningún momento todavía Claro, porque surgen con el progreso de la tecnología Pero no han salido en el libro Pero porque todavía no tienen la tecnología suficiente como para obtenerla Ya, pero No sé Tú te leías el glosario de la 1 y ya te decía todos los metales que había y ninguno y la mitad no salen Que conocieran No, no salían todos El vendaleo no salía Salían los de la sanguijuela Ni el cadmio Ni el cadmio Ni el aluminio Tampoco salía No sé Creo que salía el electrum y el electrum es verdad que creo que en era uno no se ve o por lo menos no caigo ahora donde se ve en era uno el electrum ¿El electrum cuál era? No me acuerdo No era el que usaban para el átium de los pobres Puede ser No lo recuerdo Ya es demasiado A lo que iba O sea tú al final un componedor por ejemplo Maestro en vidas ¿Vale? Él puede utilizar el oro para ver lo que podría haber sido una persona ¿Vale? Su propiedad romántica pero también lo puede utilizar para su propiedad herbiquímica que es almacenar salud Entonces él al quemar sus mentecobres porque claro él puede quemar una mente de oro perdón una mente de metal de oro el poder almacenado en la mente de metal se potencia Entonces digamos que si guardas 10 de salud al quemarlo a lo mejor recuperas 15 ¿Sabes? Porque potencias el poder Y es así como el legislador se volvía más o menos inmortal ¿Sabes? Claro Mientras tengas metal tienes reservas ilimitadas del atributo que tú estés guardando Para sanarse para curarse Entonces al final del libro es por eso por lo que dicen tal que le quitaran todos los los mentes metal y dicen joder no muere a lo mejor nos hemos dejado alguno y justo cuando acaba ese último que tiene escondido es cuando mocha Sí Y esta y esta mecánica que mete mola mucho tío porque al final la vemos en era 1 un poco de refilón con Rasek pero aquí en era 2 se explota muchísimo Es que está está muy roto eso De hecho yo creo que por eso por eso la exprimió luego porque dijo Jobar es que no he exprimido todavía demasiado como como se recuperaba el Lord legislador porque de repente una de las críticas que hicimos al imperio final era que moríamos demasiado rápido como para ser tan pro y decías no no se ha visto bien como y aquí te lo exprime al máximo Es que el momento que le quitas las mentes de metal a una persona que es nacidoble Ya está Claro es que eso es no era nacidoble como bueno sí el Rasek era todo era nacidoble de todo porque era ferroquímico y full nacido de la bruma con lo cual utilizaba la malurgia para clavarse sus mentes de metal y quemarlas Es que era estaba rotísimo Era muy top De todas formas a mí me ha molado cuando empezaron a explicar lo de los nacidobles que es como se denominan a estas mezclas de alamánticos y ferroquímicos Pero es curioso porque eso significa que toda la humanidad tiene esa mezcla de genética y nadie puede ser solo brumoso o solo ferroquímico Sí Imagino que sí Claro No se ha visto Sí hombre porque por eso están los nacidobles Ese término está para diferenciarlos de los que no son nacidobles No hay ningún personaje en el primer libro Pero son nacidobles Robert los que tengan ascendencia aterrizana Claro Dete en cuenta que los cerroquímicos eran ferroquímicos Y Wax proviene de Wax viene de Terris Los dos Obviamente No puede ser nacidoble si no lo tienes es que ya para empezar Si eres nacidoble Como veo tanta mezcla entre terrisanos y escadrenos normales pues al fin y al cabo abundan un poco los nacidobles pero también puede haber ferroquímicos normales y brumosos normales ¿Sabes? Vale Es lo primero que salta la vista cuando empezas el libro El cambio de los poderes que dices tú Usted a este cambio que mete aquí tan chulo o no tan chulo depende de la persona ¿Qué personajes entonces aparecen comunes de de Era 1? Pues a ver Saced que ya lo hemos dicho Saced Esto se puede decir el que sale al final del libro ¿Verdad? Ojos de hierro que es que es Mars Mars ¿No os dejo loquísimos cuando aparece Mars? Sí ¿No os lo olíais? No No Yo en el momento que salió Mars dije encima que le veneran como al dios de la muerte Claro es que ¿por qué te lo vas a hablar si no hacen ninguna referencia a él en todo el libro? Aparece ahí como de guay al final No, pero en el prólogo sí que salía Hacen una referencia a eso a Ojos de hierro Sí, pero Ya, pero no sabes quién es Mars Hombre No sé Yo sí que lo pensé Lo recuerdo además que lo pensé Además lo vi A lo mejor hay inquisidores Claro Yo es que pensé Pero el héroe de las eras termina sabiendo que Mars Ya, oíces tú joder habrá recompuesto los ojos a Mars Sacer ¿Sabes? Pero mola mucho que le den el rito de dios de la muerte habiendo matado él a Ellen ¿Sabes? ¿Os parece el rollo Armonía de Sacer? La manera de interactuar Es que en este libro no sé si interactúa mucho Sale poquito Sale un poquito Solo Entonces Cuando se pone Waxe pendiente y sale Sí, he hablado con él un poquillo pero Armonía yo creo que es un personaje para tratar más en el segundo libro Sí Vale, vale Pero vamos A mí me pone nervioso Sí, a mí también Antes de pasar al resto de personajes también mola mucho algunos cambios que hay pues todo o guiñitos referencias Sí, sí, sí Que haya era uno cuando van al templo de la heroína ascendente Las estatuas Cuando llaman a ruta de él él en de él Cuando la iglesia Joder, la puta iglesia del superviviente La iglesia del superviviente Las religiones que hay Muy rápido Las religiones Hay religiones Está la de la religión del superviviente Hay Hablan de la de del tío este Había dos Había dos religiones Está la del superviviente y la la que venera también Miles ¿No? ¿Cuál era? La que venera Miles La gente como las estrellas al fin y al cabo Es que había dos Cuando dice lo de los hombres de toda la vida roja lo de que todos somos peones Sí, sí, sí Y los supervivencialistas que a mí son los que me gustan Es que mola muchísimo La iglesia del superviviente Tú Ves, ahí es cuando me chocaba un poco La iglesia Cuando me estaba metiendo en toda esa sociedad Dices, jo, tío Pero es que eso Como no se acuerdan Pero no es que no se acuerden Sí que se acuerdan Creo que se acuerdan Es que Como que lo tienen demasiado lejano Pero que él si en el segundo libro de Nacidos de la Bruma ya es un mesías Ya hay una protoreligión ¿No? Sí, sí Y vemos que el fantasma Ya lo es en el primer libro Claro Sí, ya hablan de él como si fuera Sí Además, joder Fantasma es el superviviente de las llamas Sí, sí, sí En el segundo libro Con toda la movida de las religiones Y aquí básicamente vemos cómo ha evolucionado Cómo se ha institucionalizado por así decirlo la religión Tiene sus capillas Tiene sus adeptos Tiene sus ceremonias Y llevaban ¿No llevaban un colgante que era una lanza? La lanza La lanza Sí Como nosotros la cruz Él lleva la lanza Es que es un símil total Aquí de nuevo Sanderson empieza ahí a tocar con las religiones como siempre le encanta Obvio Pero lo mete muy bien Porque no lo mete con calzador Hay tres religiones Están los devotos de Armonía Ah, claro Los de Armonía Copón Están los devotos de Kelsier del superviviente Y los chungos Y luego está esa religión rara que hay por ahí que es un poco Invasión secreta de Mar A mí eso me recuerda a una sexta Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba el dios de ellos? Me sabe Trell pero no es Trell No sé cómo se llamaba el dios Tenía un nombre Pero bueno Creo que es para tratar más en el tercer libro Pero lo mencionan De hecho lo mencionan en Era 1 Si lo mencionan En Era 1 En Era 1 mencionan ese nombre Yo creo que sí No puede ser Por si acaso no nos la juguemos Juraría Juraría que lo habla Ores Seur Pero bueno Juraría Bueno Yo no No me voy a jugar De todas formas Una cosa Antes de pasar a la siguiente parte Hay una cosa aquí fundamental en el libro que es la Supongo que es porque es más corto Pero nos pareció súper frenético y con mucha mucha acción Todo el rato Todo el rato Y eso es buenísimo Y es algo que echo de menos en Era 1 Es verdad Que dices Sí Hay partes en Era 1 No deja de ser un libro de 800 páginas o 700 y pico que lógicamente tiene que haber Hay más distensión es más extendido pero es verdad que los tres libros diría que son bastante frenéticos Son muy frenéticos Hay Mazo de luchas y Las luchas ¿Qué preferís? ¿Las luchas alománticas puras al viejo estilo metálica? ¿Qué pregunta es esa, Roberto? Bueno Hay gente que puede tener sus gustos He de decir que me gustan más de Era 1 porque las de Era 2 a pesar de que me gustan mucho las pompas temporales de Cadmium y Vendaleo 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 Me gustan mucho pero creo que le restan épica a los combates Sí, porque eso es poner en pausa la partida, tío Molan pero creo que le restan épica Bueno, vale pero no solo hablamos de las burbujas Anda que no mola disparar con tu propia pistola y a la vez impulsar tu propia bala que ha salido de tu propia pistola O crear una burbuja repelente de metal a tu alrededor como hace Wax para que se vienen las balas O balas con efecto Es brutal, tío O la de las balas con efectos mola pero vamos Es que yo cuando veía Wax haciendo eso Pero no es original Eso ya estaba de antes Sí Es muy magneto Pero no igual Y bueno Hay una peli malísima por cierto que se llama Wanted que creo que está basada en no sé qué mierdas que es ridícula que disparan haciendo así con la mano y tiran las balas con efecto En el videojuego de Max Payne puedes hacer eso Puedes disparar con efecto Ay, ya no me acordaba de eso Pero vamos A mí me gustan mucho más las de Era 1 precisamente porque hay más poderes Porque un combate Son súper chulas Son súper chulas Sí, pero si no te digo yo que las de Era 2 no me molen porque me molan mucho Pero uff si me tengo que quedar con un con un hacia la bruma full power que igual te te hace llorar que te tira un hierro a la cabeza pues No sé Yo creo que es la mezcla perfecta tío Y los colos Sí, pero yo creo que es la mezcla perfecta para meterte dentro de su sociedad Eso iba a deciros ahora que hemos pasado que tampoco lo hemos mencionado Ya Nada Decía eso que me parece la mezcla perfecta porque te mete mucho más en el mundo y cuando estás ahí porque al principio dices ¿Cómo van a mezclar a la Amancia en un mundo tal? Y al final cuando lo consiguen y te empiezas a ver empiezas a ver las luchas empiezas a ver las estrategias lo de las armas lo de los tipos de bala Tío Eso mola un huevo A mí me flipa Las balas de aluminio mata neblinosos Es que mola un huevo Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque es difícil crearlo y pensarlo y unirlo todo lo que decía Sergio antes hay unos oficios que se dedican a arreglar las farolas los trozos de periódico los extractos Pero no deja de ser una cosa para mi gusto que no deja de ser de fondo es decir No, es lo que te construye el mundo Pero es que como si en Era 1 no lo hubiera solo que hay otro tipo de cosas Pero que no deja de ser curioso y bonito como Sanderson evoluciona Sí, sí, sí Como la una todo Bonito es pero es lo mismo de antes en realidad que al final mola verlo pero no para mí pero es que ni de lejos tan espectacular como era uno ni de lejos Tú David ibas a comentar creo que lo de los colos Sí, porque Por ejemplo el que secuestra a Steris Es que hay gente que es un son descendientes de colos entonces tienen sangre colos y son mestizos y la apariencia pues eso tienen color así como más azulado también no son colos completos pero son más fuertes son más grandes y no son del todo tan tontos realmente al final y hay uno bueno y aguantan ojo que se aguantan aguantan bastante es como gente con peltre prácticamente A mí me recuerdan a Berserks tío Sí, sí similar pero sí hay gente con colos es otro cambio que hay que hay semicolos y luego por último antes de pasar a los personajes que supongo que aquí ya vamos a ahondar más Brandon Sanderson en todos sus libros esto es personal lo que voy a decir ahora no estoy queriendo decir que sea así pero para mí lo es si algo falla en la creación de sus mundos o que no lo desarrolla del todo bien a veces es la interacción entre los personajes me refiero la comunicación escrita entre los personajes por ejemplo ¿what? espera la relación que tú puedes tener en una escena voy a poner por ejemplo Bean y Ham sí o Ham y Brisa esos chascarrillos que hacían entre Ham y Brisa los veíamos muy pocos a cuentagotas apenas había humor ¿por qué? porque Sanderson al menos en Era 1 y en el archivo y en general no evoluciona mucho la interacción con los personajes en la misma escena no te hablo me refiero a guión a conversar yo tampoco las conversaciones no están del todo desarrolladas en los libros anteriores de Sanderson no estoy nada de acuerdo con lo que acabas de decir pero o sea es más a mí por eso me da la sensación de que en Era 2 ha controlado mucho más el demostrar que puede hacer una interacción entre personajes con conversaciones mucho más interesantes un guión entiendo que en primera era la banda de Kelsier tenían menos protagonismo y tenían menos conversaciones pero en el segundo tercer libro se les pone en la palestra y se les da más riqueza a mi entender ¿vale? sí que es cierto aquí los protagonistas los personajes secundarios sí que creo que tienen un papel más definido desde el principio pero habla de los secundarios o habla simplemente de todos pero has puesto el ejemplo justo ese mira te voy a poner un ejemplo muy estúpido en Era 2 el guión es mucho más de Tarantino hay mucho vocabulario mucho chascarrillo mucha tontería mucha info en los comentarios mucho texto hablado y en las otras es más descriptivo la situación las situaciones no se desarrollan con tanta conversación y en Era 2 sí esa es la sensación que me da a mí sobre todo entre Wax y Wayne a ver no estoy de acuerdo primero esa es mi sensación claro claro yo te digo por qué yo pienso que no básicamente porque el contexto es completamente diferente es decir en Era 1 están al borde de un apocalipsis mundial entonces claro que no se van a poner a contarse chascarrillos no chascarrillos no está la cosa para eso no pero no me refiero a los chascarrillos si Era 1 está todo apocalíptico pues hazme bueno hazme desarrolla la conversación triste de cuesta iba apocalíptica pero es que la hay tú acuérdate de los planes cuando se ponían con la pizarra y se ponían a planear todas las conversaciones yo no veo esa carencia que tenían ahí hay conversación lógicamente es un libro que la hay y que no tiene que envidiar nada a la de Era 2 es más que me gusta más la de Era 1 te lo digo aquí hay más colegueo en las conversaciones aparte del humor aparte del humor pero es que es por Wayne es como el Open en Archivo de las Tormentas aquí quiero llegar es que perdón Amón es por la personalidad de Wayne que da ese juego está hecho para eso porque vio que en el Archivo de las Tormentas le funcionó con Lopen y dijo pues la quería meter otro Lopen pues esa es una crítica que yo hago y esto es un popular opinión vale pero no hay un Lopen no hay un Lopen en Era 1 es que no lo hay y no pasa nada porque no lo haya no lo hace menos rico yo lo veo yo lo veo muy así es muy descriptivo en el Archivo de las Tormentas fue en Era 1 y en Era 2 aparte del Warbuilding ese que te hace hay muchísimo diálogo de los protagonistas pero mazo de diálogo en Era 1 tienes todas las conversaciones y eso es un cambio que yo noté todas las conversaciones bien con que no no pero hay que decirte que están en la misma proporción que en Era 2 o sea hay que decir que es que todo es más imaginativo y pensamiento interno y monólogo interno no lo percibe así pero la diferencia sí que la aprecié yo no yo no y quería decir además una popular opinión porque es que Wayne es verdad que gusta mucha gente y yo es que Wayne macho espera espera eso en personajes estamos en personajes ya estamos prácticamente ya o sea que decir estamos comentando personajes y si además como no nos metemos en personajes ya claro estamos jodidos de tiempo o sea los que no comentemos aquí los comentamos luego vale vale yo lo decía por parón pero ok no no hay parón ahora vamos full ya vale vale entonces Wayne tío es un personaje que a la peña le flipa muchísimo y a mí se me hace planísimo pero es que te pasa con eso con Lopen es que con Lopen no me pasa bueno te pasaba y luego en el esquema cambiaste que sí no 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 al revés a mí me pasaba con con la con la chica esta hombre con la chica con Lift no con Lift me encantó siempre con Rissing con Rissing que no me gustaba al principio y en Skilla le cogí gusto pero a mí Lopen me ha flipado de toda la vida o sea siempre me ha gustado mucho pero Lopen me parece que es es un desahogo cómico pero solo es un desahogo cómico entonces es la función que hace pero Wayne no Wayne es parte de del dúo protagonista vale y para ser parte del dúo protagonista solo es un desahogo cómico casi el 95% de las veces no sé a mí me gusta muchísimo Wayne tiene mucha profundidad yo no le veo ninguna tío yo sí o sea yo Wayne tío me parece que tiene un dramón de la hostia por detrás y que el tío afronta la vida de una manera súper positiva eso es esa es la gracia ese es el punto más importante de todos y de una manera completamente inverosímil para mi gusto para mi gusto claro claro para mí para mí no es más para mí más importante Wayne que Wax me gusta mucho más Wayne que Wax muchísimo más a mí no infinito Wayne es que me parece un poco Wax me gusta perdonadme un poco lo que voy a decir a ver obvio nos gustan los dos a todos pero Wayne me parece a veces demasiado cómico es un poco como cuando ves esta peli de Marvel es un hasquier que están metidos sí ya quisiera Wayne cuando no cuando cuando en la peli de Marvel te empiezan a meter chascarrillos porque sí que dices a mí no me rechina en absoluto lo que ha dicho Sergio es la clave yo creo no sé yo os cuento la impresión que tuve yo tuve esa impresión de que están mucho más desarrolladas las conversaciones aquí la interacción hablada es más es que solo y no quiero entrar en una comparación es otro tipo de novela al fin y al cabo es que es un western ágil rápido es que es más corto va más al grano es que a ver y obviamente en el archivo de instrumentos hay mucha más conversación y mucho más descripción que en Missborn claro 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 bueno pero o sea era 2 es a Missborn como Missborn era 1 es el archivo de las tormentas un poco si sabes eso es tú pasas del archivo a Missborn era 1 y dices jo que frenético que rápido que fresco y pasas desde era 1 era 2 y dices wow más fresco más rápido todavía claro es que se va cortando el libro es complicado es complicado de explicarlo tal y como lo siento pero muchas veces si tú coges el libro del archivo de las tormentas o cualquier página de era 1 y lo abres por una página al azar y lees una conversación la frase que vas a leer es sabes que está imbuida de todo el contexto de lo que están hablando es 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 así sin embargo si tú abres era 2 y lo abres lees cualquier frase y puede ser una chorrada de Wayne es decir me refiero eso lo que implica es que hay mucha proporción de chorradas de Wayne si pasa eso o sea si tú abres una página random y te aparece una chorrada de Wayne yo soy muy antagonista pero que creo que ha quedado claro sinceramente ha quedado claro vamos a pasar si queréis con la parte de personajes vale si vamos a seguir porque ya hemos tocado Wayne aunque ya de Wayne aunque ya de Wax y Wayne hemos hablado un poquito y de Saced podemos hablar por ejemplo de Marashi y de Steris que también cumplen papeles bastante importantes ¿qué os parece? o sea a mí me parece que a Steris no la soporto iba a decir lo mismo en ninguna parte del libro me cae fatal en el 1 hablamos solo del 1 en el 1 sí 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 y Steris y perdón y Marashi me gusta muchísimo todo su evolución el cómo está complejada con su poder porque dice joder no le encuentro ninguna utilidad no valgo para nada soy una persona que puede hacer una burbuja y acelerar el tiempo a su alrededor ¿sabes? o sea no puede hacer nada a mí me hastiaba un poco demasiado victimista a veces a mí no a mí me gusta mucho cómo evoluciona es que me gusta cómo evoluciona no que sea pesimista o no pesimista sino que es que al final evoluciona ¿sabes? y crece como personaje y al final la sientes como prácticamente como una Wax o una Wayne más por lo menos es mi impresión ¿vale? no quiero entrar con cualquier debate de tal ¿sabes? porque al final no es como vencer pero es mi impresión claro al final cada uno la percepción que tiene es la que tuvo cuando se leyó el libro yo bueno dale tú va 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 de huello Steris en este libro a mí me hastía un poquito porque es como muy muy cargante es muy estirada así justo y tal y Marasi me da un un recuerdo a la Hermión Resabidilla de los primeros libros de o a la Salan del principio de anda es muy Salan es muy Salan es muy Salan al principio del primer libro luego luego todo el rato diciendo citas ah pues esto según no sé qué es tal cual y según la estadística de no sé qué el 20% de la gente digo anda por favor aquí con el Excel sí es muy germeón eso y claro a mí eso le coges cariño al final eso es le coges cariño pero está bien llevada entonces sí 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 porque yo creo que es que además creo que es deliberado las dos creo que es deliberado o sea creo que el autor quiere que Steris al principio sea una puñetera estirada y creo que quiere que Marashi sea un poco Resabidilla y para que tengan una evolución de los personajes pero sí también he tenido la sensación la verdad Robert me gusta mucho cómo se compenetran o cómo no se compenetran la prometida de Wax Steris y con Wax o sea son los dos serios porque Wax es una persona seria dentro de lo que cabe más o menos tímida Waxuda sí Waxuda bueno a lo largo de la era vamos viendo la evolución y sobre todo en este primer libro pero es una conveniencia es para salir a su casa ya está sí sí pero Steris al principio uff demasiado estirada así demasiado seca dices vale tía pero bueno también está bien llevado pero no le dan demasiado protagonismo todavía en el libro uno sin embargo Mara sí a veces eso al principio me asceba mucho de ese victimismo luego pero sí que si es deliberado al final acaba saliendo bien y sí que la coges cariño y luego ya lo sumas a la interacción entre Wax y Wayne que ya de vez en cuando también el otro la pica está salta eso mola mucho por eso te digo que el guión es genial tío a mí todo lo de Wayne tío con los sombreros o el autodestruirse para sacar adelante una misión eso me mola eso me mola eso sí me gusta lo de los sombreros para mí es como venga que sí a mí me parece gracioso le aporta mucha personalidad realmente sí sin duda alguna Wayne es el personaje más guasón de todo el Cosmere con permiso de Lopen creo que es más que Lopen mucho más son diferentes Lopen es más ofensivo y más cargante este es más en plan me disfrazo pongo acentos tal pero sí para entrar un poco también que hemos pasado muy de refirón y creo que también está guay comentarlo hablando de Mense en Vida también me gustaría tocar un poco las partes de los trenes joder que eso es súper western eso sí que es guay los atracos a los trenes el combate cuando se suben encima del tren el combate del tren tío es una pasada que a mí me gustaría ver eso en película en película es una pasada o sea cómo van luchando se suben por encima disparos peleas puñetazos es que hay de todo me recordaba mucho tío Arreros al futuro 3 cuando la escena del tren cuando tienen que estar ahí por encima es que es muy western el atraco al tren bueno ahí justo también es que no sé me parece tan cliché pero bien bien hecho que huele huele a Spaghetti Western por todos los sitios y eso mola mucho y Miles es un personaje que se sale es espectacular sí es muy guay me encanta ese tiro que le dan en toda la cara en el en el tren que además te lo describen te lo describen le reventó la cara de repente claro al momento la tiene es un poco es un poco Terminator ese tío es un poco Terminator 2 sí el T1000 no el T1000 no sí el T1000 Terminator 2 Terminator 2 sí sí Terminator 2 el de metal líquido que da igual lo que da igual lo que le hagas el tío sigue ¿sabes? es como no para no paraba y es muy revelador al final del libro cuando le van a matar cuando estoy en el paredón que está mal así viéndolo y dice eso y dice que se preparen por lo que va a llegar que no saben ni que son marionetas todos que esperen a la llegada de los hombres de dorado y rojo cuando leísteis eso sin entrar en spoilers porque nos hemos leído otros libros pero con la mente del libro 1 ¿qué pensasteis cuando dijo esa frase? yo ni idea con la mente del libro 1 ni idea a mí se me ocurre una cosa si no las otras sagas si no las otras sagas es complicado decirlo es complicado hombre pero lo que pensasteis en su día es que lo que pensabas en su día era habiéndose leído el archivo claro claro bueno vale es verdad y luego justo que es y luego que justo después apareció ojos de hierro y ahí dices tú venga hasta luego chavales va a leernos el segundo libro aquí esto de era 1 todavía hay cositas aquí hay gente aún eso es una cosa nada lo voy a decir en valoración como nos estira el chicle a la bici para tenerlo con el hype si un poquito de hype train pero si me parece muy buen villano Miles del mote porque el prólogo que hemos hablado del prólogo pero lo hemos escuchado dramatizado dramatizado por Mon al principio que es brutal ese es Tan sangrante o Tan sangrante o Tan de los áridos es verdad perdón estaba bueno pero quería hablar de lo de Lesi que no lo hemos dicho de lo de qué no es un personaje que tengamos puesto pero realmente es lo que marca a Wax eso es explícanos quién es Lesi o explícanos qué te llama la atención de Lesi o cómo crees que ha influido en Wax eso es lo que te iba a decir toda 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 la toda la la lucha interna que tiene Wax es porque en realidad pretende huir de toda esa mierda que vivió o sea él está tan en la mierda por haber hecho lo que hizo bueno si lo podemos decir sí sí lo puedes decir un tiro en toda la cara y se quedó se quedó me encanta cómo termina ese prólogo y le dio un tiro en la cabeza en la cabeza es verdad era Tan no era le dio un tiro le dio un tiro en la cabeza Maíz era colega suyo en los áridos es verdad ojo le dio le dio un tiro en la cabeza porque se movió ella le movió él perdón le hizo sí pero que el tiro iba bien dirigido sí 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 iba bien dirigido o sea no falló el tiro Wax ahí hay una cosa que me parece curiosa no falló me parece una cosa curiosa que es cuando le dispara a Lessie y lo ve Tan le dice una frase como súper tranquilo a Wax le dice las mejores representaciones son las que solo pueden plasmarse una vez y se ríe y suena el disparo y Wax le disparó en la cabeza claro y dices tú pero bueno y este mierda se acaba de bueno matar a la otra prácticamente la primera vez que lo leí me imaginé que le pegaba otro tiro a Lessie en la cabeza te imaginas yo lo tuve que leer dos veces porque no me quedaba claro que lo hubiera dado a Lessie pero sí sí porque además se refiere a ella como la bala de Wax impactó en la cara de Lessie dice como suenan en los ladrillos atrás es muy descriptivo bastante así además que empieza el libro así empieza corte precisamente sí empieza fuerte que va a ir por la galería esta viendo los cadáveres que ha dejado el sangrientán esa parte mola está muy chulo está muy chulo tío a mí vamos yo lo disfruté ¿qué más cositas nos podemos dejar por ahí? elegante 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 el tío no muerto de Wax recordemos que Wax al final tiene que volver a Elendel para tomar el papel de su casa para tomar el papel de representante de la familia de Adrian porque supuestamente su tío ha muerto y su hermana está desaparecida y de repente sabemos que realmente elegante es el jefe o uno de los jefes del grupo que es una organización que está sufragando los gastos de estos desvanecedores para cometer una serie de crímenes y de hurtos y movidas que lo que hacen es robar aluminio tal cual eso es porque es carísimo y es como bueno ha sido un chiste pero no lo voy a hacer un chiste y joder es que David tío para una vez que no he dicho nada ya pero lo has dicho todo no he dicho nada no he dejado la miel en los labios me gusta mucho elegante macho me gusta mucho elegante porque es el típico malo maloso sabes en plan respetable en plan de vienes tú aquí al mafioso en la boda de mi hija a faltarme el respeto me falta un gato me falta un gato completamente le falta un gato parece el malo del inspector gadget sabes es que tiene esa mezcla entre western mafia pues un poco la mafia además como te les describen es la puta mafia es que es la mafia tío es la mafia y me mola también mucho macho hablando de mails 100 vidas y todo esto el modo en que le atrapan mails 100 vidas el modo en que joden los planes del grupo no sé lo mejor del libro es eso la intriga la intriga que tienen de cómo mierdas hacen la movida para de repente coger a los trenes y robar las mercancías cómo lo idean todo cómo de dónde se lo sacan y todo el rato estás viendo todo eso y la tradición del mayordomo Wax esa escena es bestial es buenísima cuando hace de repente la burbuja Wayne y Wax aumenta el peso para evitar la explosión porque el mayordomo activa los explosivos y en ese pequeño instante hacen y se liberan eso es muy cinematográfico yo me lo imagino en plan cámara de bala de Matrix y las explosiones avanzando a un frame y mientras ellos decidiendo qué hacer porque les quedan 30 segundos porque Wayne ha parado o 30 milésimas 30 medio segundo no me refiero me refiero en la burbuja que son 2 centésimas de segundo pero ellos tienen 30 segundos como mucho para decidir qué hacen porque la explosión llega y como se hunde todo salen heridos bueno Wayne se lleva salen jodidos Wayne se lleva Wayne después se cura Wayne siempre cede escudo humano y tíos la parte que se mete la caja la caja fuerte en el vagón en el vagón perdón que le meten que se abren 12 horas después y luego sale y está en la base de los desgraciadores eso es brutísimo y sale ahí dando palos esa batalla es brutísima esa batalla es brutal bueno esa me la voy a guardar para la última parte porque lógicamente pero pero creo que sí que hemos visto un poquito luego también sale el padre de Esteris y de Malachi pero bueno eso se puede que le contrata para porque al final también están secuestrando peñas están secuestrando mujeres alománticas supuestamente para crear un ejército de alomantes o algo así para parir con ellas dicen se supone para que tengan los hijos si se supone vemos una pequeña aparición estelar de Sácez cuando que vemos que se comunica con Wax a través de un pendiente de un clavo de un clavo en malúrgico como como el de Vín como el de Vín eso es como el de Vín como el de Vín y como ciertas personas que ya comentaremos eso te iba a decir me mola mucho los nombres de las calles los nombres de las plazas que lo hemos comentado pero hay alguna de Ham y alguna de Brisa y alguna de creo que había una avenida que se llamaba Avenida de Mox que me gustaba mucho Avenida de Mox sí Avenida de Mox Vindicadora la que le da Ranet ese personaje Ranet mola mucho mola mucho es como es del 1 ¿verdad? sí es la que le da la pistola es del 1 es del 1 es la que puede disparar la pistola que puede disparar sobre esa pistola los lanzamonedas porque tiene un mecanismo interno que la activa con el poder para poder disparar sí y Ranet es un personaje que me hace mucha gracia me gusta mucho tío es como la colega pero que te va a pegar un tiro como le tengo los cojones ¿sabes? a quien me me recuerda muchísimo estéticamente me la imagino así no sé por qué bueno sí sé por qué por Mandalorian me la imagino como cara dune ¿sí? ¿ah sí? no sé por qué siempre me la he imaginado yo no yo sé cómo me la imagino va dale a ver cómo ¿habéis visto Me llamo Earl? Me llamo Earl en la serie sí alguna vez la ex de Earl la novia del hombre cangrejo en plan con esa mala hostia en plan de disparo como me toco los cojones pero ese señor es mayor pero ese señor es mayor la de Me llamo Earl no es mayor no bueno era mayor en su época claro cuando la serie pero y estéticamente porque sí me la imaginaba así vale pues os voy a decir yo cómo me la imagino yo me la imagino es que no sé si lo habéis jugado Final Fantasy XV no lo he jugado vale pues hay una tía que es la mecánica ¿vale? y es muy waifu además pero muy waifu en plan llena de grasa de estar ahí reparando cosas y tal con el mono pero muy waifu con gafas sí pero muy waifu o sea es guay y me la imagino de ese rollo ¿sabes? así como no sé con el loli no tan loli no tan loli más bueno un poco con el loli me encanta la relación que tiene con Wayne tío el vacile como te acerques te meto un tiro no sé me mola y luego el claro guiño a vindicadora de de la uno ah pues no me ha caído hombre además está aquí en cursiva vindicadora bueno está en cursiva porque es un nombre propio de un objeto no puedo si el esterion no sale en cursiva ¿eh? el esterion no sale en cursiva porque es una marca claro pero bueno aquí claro vindicadora que sí que seguramente vaya la referencia pero bueno y también este ojo dato para la gente que le gusta mucho el Cosmere y bueno es un dato curioso ¿vale? mucha atención gente a los recortes de periódico que hay entre entre partes porque hay uno que están buscando objetos parlantes de metal y lo buscan un tal K y N ahí lo dejamos lo dejamos que aparece en el libro ahí lo dejamos eso es está muy guapo eso es un niño que me hizo mucha gracia los recortes os lo leíais todo hasta las esquinas cortadas que aparecían medio cortadas y todo detrás los recortes gran parte de los recortes hacen mención a la historia que leemos en Alomante Jack en Arcano Inlimitado de Alomante Jack a mí me gustó a lo que me decía es secundaria tremendo truño las cosas como son nunca lo vamos a comentar Alomante Jack y yo no lo comentaría porque es que me parece un truñazo no bueno y el Décimo Metal yo lo leí en plan con ilusión porque es que pertenece yo lo leí con ilusión y dije yo está bien porque leeroslo pero es un truñazo ya os lo digo es guay a ver no aporta nada aporta un poco del prólogo a Era 2 y ni eso saltable completamente pero bueno yo creo que le hemos dado malos a todo si eso es hacemos una pequeña pausita musical y volvemos en un minutito parece con la última parte venga va venga gente hasta ahora nos vemos ahora hasta ahora y nos vemos en el próximo y estás escuchando el puente 4 muy bien pues estamos de vuelta ya en la recta final de este nuevo archivo del puente 4 de aleación de ley de brandon sanderson gente y vamos a hacer nuestra típica valoración final con comentarios ver nuestras partes favoritas personajes favoritos cosas favoritas del libro y como viene siendo costumbre pues una nota final a este bellísimo libro gente opinión general del libro empezamos por ti david y di la verdad a ver a mí es probablemente el libro que menos me gusta del cosmere el que menos te gusta el cosmere está ahí ahí con el antris pero es el que menos me gusta el cosmere porque todos los demás para mí son superiores obviamente si no sería que y por qué por qué motivos aparte de la ambientación la ambientación es uno de los motivos principales los personajes me parece que ya digo salvando el antris creo que son los que menos logrados están o los que a mi parecer tienen menos profundidad no todos pero en general de media son los que menos aristas luces y sombras tienen que no digo con esto que no las tengan porque me puede venir el típico listillo a decirme es que sí que las tiene que sí que sí que las tienen pero no están tan trabajados como era uno archivo así es verdad que ahí sí que estoy de acuerdo porque por ejemplo en era uno tendríamos sabín que era muy bonina pero de repente se le pidaba la cabeza el en es muy idealista pero al final tiene que tomar decisiones duras que el sier bueno que es bueno pero en verdad es un cabrón bueno que el sier perdonadme que os diga pero es bastante plano o bastante tiempo del libro no jodas a ver no que el sier no es plano no a ver que el sier que el sier lo que pasa como ya hemos hablado muchas veces que es un personaje que ya está hecho cuando le conoces pero que el sier tiene muchas luces y sombras o sea que sea un personaje agradecido y fácil de que te guste no quiere decir que no tenga precisamente eso y le doy la vuelta que que mole mucho no significa que tenga un desarrollo una profundidad muy grande no cuidado parece que todo todo lo que hace parece que lo hace por el bien pero en verdad está presiando sus propios fines ojalá todo el rato ya está ojo ese es el único trasfondo que puede tener que el sier pero lo de mare el superviviente de hatching la rebelión con bing la relación con bing que es entre paterno filial y yo por momentos si peo no sea a mí sea a la hora de escribir como autor me parece mucho más complicado hacer un personaje como que va que hacer un personaje como que el payaso del libro no tienes que darle no te tienes que poner el papel de payaso entre comillas del libro que a la vez tenga un sentido que sea útil que sea interesante que no te aburra a mí es que por ejemplo pero por ejemplo pero por ejemplo sace está también mucho más trabajado ya ves chaval en verdad sí pero que en verdad que me digáis que el sier que el sier en verdad todos los personajes de la un en verdad los personajes de la uno tienen más aristas que los de lados sí 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 wax que sí que ha sufrido mucho no sé qué pero al final es un héroe sí y ya está es el típico renegado es que es que es muy clásico a ver que sí que el sier es el típico machacado pero que podemos simplificarlo que sí que que tiene el doble de páginas el libro de era uno claro que se puede desarrollar mucho más que yo os digo porque por mi opinión que estaba diciendo la opinión general eso es el es el es que no sé nos enfargamos y es el es el libro que a mi gusto es el que menos me ha gustado por el puesto que estoy diciendo y una cosa que monroy ha dicho claramente y a mí me pasó durante todo el libro que es que lo que más disfrutaba del libro eran los detalles de la era uno entonces cuando y monrol mon lo ha dicho sin darse cuenta no lo sé es que yo es lo que más disfruté pues al igual que en al igual que en otros libros del cosmos me pasa lo mismo te lo digo pues es que me gusta mucho y lo disfruto muchísimo yo es que yo es que buscar a wali a mí lo de buscar a wali me gusta pero cuando disfruto más buscar los easter eggs que el propio libro es que el propio libro no me está no me está es que a mí sí me ha pasado literal literal me pasó eso por por el friquismo del cosmere por intentar sacar los detallitos las referencias tal pero a mí el libro me parece ojo me parece muy disfrutable yo sí sí o sea eso lo he dicho al principio el libro es 100% recomendable es un libro sobresaliente y todo esto ahora si tengo que ponerle pegas por pues le pongo esta sí 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 pero pero a mí me por ejemplo y ya para acabar con otros libros del cosmere disfruto encontrando las referencias a otros libros del cosmere pero no más que el libro aquí mi mi ganas de seguir leyendo era por si salía saced otra vez por si salía algún personaje de era uno o sea yo todo el rato lo que quería era cosas de era uno o sea me marcó tanto le era uno me flipa tanto le era uno que era como quita wax dame saced sabes era un poco así pero bueno wax comunícate con saced por favor sí 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 tú roberto pues yo el libro lo disfruté mucho es que no sé si es el libro más con menos valoración del cosmere personalmente pero bueno me es indiferente porque en el momento en el que brandon sanderson decide sacar una era dos de nacidos de la bruma que probablemente sea su obra más importante yo sabía que no iba a sacar una mierda o que no iba a sacar al menos la más famosa nacidos de la bruma no igual la más importante pero la más conocida por la gente y cuando leí esto dije bueno vamos a darle una oportunidad y voy con un cierto hype es cierto que no ese era uno es cierto que no es el archivo pero sinceramente los personajes me parecen bastante bien llevados me los creo no me sobra ninguno los creo bastante profundos peores en el antes yo creo que son mucho más planos antes sí que son muy planos en el antes son muy planos no tienen nada ya lo dijimos en el podcast del año sí lo dijimos pero bueno ahora que podemos compararlo con un libro más aparte de todos los que ya habíamos hecho con el antris pues este dices jovar creo que es complicado haber casado todo lo de nacidos de la bruma o era uno que el listón estaba altísimo es peor libro bueno pero la historia la verdad es que le mira de tú a tú no porque le mira de tú a tú me refiero porque es nacidos de la bruma sigue siendo nacidos de la bruma y se nota que no es un algo residual de nacidos de la bruma se nota que la esencia de misborn está ahí y eso es muy complicado y lo ha hecho y me parece estupendo y yo creo que es lo que hay que resaltar sobre todo pero el libro me gustó bastante sobre todo este a mí yo que fui con pretensiones bajas yo sí que pienso que es un argumento que puede estar a la altura a ver a nivel de profundidad no a nivel de disfrutarlo vale a nivel de disfrutarlo me parece disfrutar el argumento de la hostia y lo veo como una continuidad de era uno totalmente en todos los aspectos eso es porque hay personajes que salen de la uno me están contando la historia de escadrial y la historia escadrial sigue te puede gustar más o menos la ambientación te puede gustar y además que creo que esto hemos hablado con otros en otros programas david que hemos publicado ya que a ti por ejemplo en una era espacial de del cosmere te gustaría menos te valerías pero te gustaría menos si jetería bastante entonces a mí no a mí por ejemplo sí que me gustaría me gusta todo lo que sea pero space opera y así pero a lo que voy es que creo que es inferior a era uno por muchos aspectos sobre todo por el tema al final era uno tiene las páginas y desarrollas más en era dos van más al al turrón van a hostias más o menos contarte la historia de wax y wayne que al final creo que lo que te quiere contar sanderson es más la historia de wax y wayne y un poco aderezarte un poquito más el cosmere vale pero a mí me gusta tío me expande el universo me entretiene los personajes me gustan me no sé me completa y es fiel a la esencia es fiel a la esencia me da tiempo intervenir un segundo sí sí claro es que estoy de acuerdo en lo que pero pero a ver o te cuenta la historia de escadrial o te cuenta la historia de wax y wayne las dos cosas no las está no las puede hacer no 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 lo está haciendo porque la historia de wax y wayne es la historia de dos individuos particulares y la historia escadrial es algo más macro eso claro pero te lo cuenta a través de ellos son tú son tuve son su vehículo para contar la historia de escadrial poco impacto veo yo ahí pero es que el problema de este libro el gran problema que tiene este libro y creo que es lo que le de verdad le hace daño es la comparación con la era uno porque este libro tú te lo lees tú te lo lees solo y es un libro como la copa de un pino pero es que no puedes leerlo solo a ver obvio obvio que no porque es la era dos pero quiero decir imagínate que es un libro similar que no hiciera falta estoy explicando lo evidente en verdad podrías entenderlo podrías entenderlo perfectamente sólo que no entenderías las referencias pero bueno este viene de era uno y es que era uno es una obra maestra es que es es está un nivel si es que es que claro es que no es que era uno sea un libro sobre esa gente es que es un es que es 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 matrícula de honor entonces tiene una trama que continúa desde el libro uno hasta el libro tres atando todos los hilos cerrando la historia con sacer las religiones el héroe de las eras los diarios de alendi a ti conservación que el sier que palma el lord o sea es que tiene tiene tanto la era uno es que tiene tanto es que es tan bueno la era uno pero lo empeora no lo empeora porque son productos diferentes todos esos datos que estás diciendo no lo empeora no hablan no hablan mal del libro todo lo contrario fíjate dónde estaba el listón y aún así te ha hecho un libro que dices jo bar lo pues lo he disfrutado no lo cual significa que es un trabajo estupendo no es que es que no has dejado la conclusión entonces al venir de de tremendo libro y pasar porque yo me los leí del tirón vale al pasar de acabarme el héroe de las eras y empezar a leer la lección de ley a mí la sensación que me dio fue mediocre vale y me pareció mediocre no porque el libro lo sea no porque el libro lo sea porque yo puedo ser objetivo y decir el libro es buenísimo pero es que vengo 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 de probar solomillo y me estás dando algo que está muy rico pero no es san jacobos vale no 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 a ese nivel pero es que por dios es que era uno tío es que vale que era uno es que era dos está varias ligas por debajo pero es que no me puedo extraer porque es la misma saga pero a mí no me a mí no me desmerece la saga era dos en absoluto es que no 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 enriquece no 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 digo que me la desmerezca y creo que son libros que deben existir y que está bien que estén escritos y que está bien que estén publicados pero como que cantidad pero david una cosa un reapunte vale que cantidad de sagas hay que las han continuado y las han cagado bueno si muchísimas claro esta no la caga pero pero si él claro si la palma de las paredes la vamos a ver solo porque no la haya cagado no joder porque no es que no la haya cagado solo obviamente no ha cagado a mí me ha mejorado me ha enriquecido la saga eso a ver si sí mismo mejora por supuesto pero ahora yo no 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 estoy de acuerdo pero no no los estoy viendo como un conjunto sino como dos productos diferentes era uno y era dos y para mí era uno está aquí y era dos está en el en el sótano pero no porque era dos sea mala sino porque es que era uno es que es tan buena que cualquier mierda que compares con era uno va a palidecer es que ese es el punto hay que decir es que es una historia inconclusa era dos todavía ya pero a mí el segundo libro del archivo de misbor no me bueno tanto como el primero ni como el tercero de calle a mí tampoco el pozo es más es más flojo a mí está más flojo y aún así es mejor que cualquiera de grados de mí en mi caso bueno no lo sé en mi caso en mi caso aleación y brazales está por encima del pozo tío con que ores eur y todos los candera a mí me parece es que es que no hay cosas del segundo y del tercero pero no 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 estoy hablando de era uno ya era uno ah vale sí era uno el card está estaba liando me la cabeza infiltrado y tal no sé yo pienso que es todos esos datos que has dicho david efectivamente tú no puedes comparar era uno con era dos pero a mí me pone en estima todavía más o tengo en estima todavía más el trabajo que puedes hacer porque aquí lo fácil era que dijeras vamos lo fácil lo que podía ser posible es que es anderson cayera en un mundo que no te creas del todo que es escadrial que no te creas del todo que sigue con esa esencia de nacidas de la bruma que dices las márgenes también construidas los personajes dices es que pero no porque te lo una todo de tal manera que dices hasta el propio sanderson tiene que ser consciente de que no puede igualar lo que hizo en era uno y por eso te va a construir una base una transición hacia era 3 que supongo que también será bastante top y creo que será bastante peor que era 2 no lo creo dicen que va a ser va a ser mucho más cosmeril ya era 4 ya te va a ojo eh que es que por aclarar porque es que me parece que estaba hablando cosas diferentes o sea por 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 no estoy diciendo que te ha gustado el libro claro es que robert vuelve a que como conjunto que sí 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 como conjuntos ok porque veo que me ibas a medio rebatir tirando por ahí y es que en eso estoy de acuerdo no hace falta que no te rebato si simplemente es es que lo que dices de que no te enganchara o que no te gustara tanto si que no todos esas cosas que dices que no te gustaron por lo que le pones alguna pega yo no estoy de acuerdo porque para mí son absolutamente contrarias suman más al libro por eso son opiniones diferentes claro claro que yo no te intento hombre pero yo creo que estamos todos de acuerdo en el que en el que era uno le da mil patadas al era 2 es que yo con el segundo libro con el con el pozo no te lo no ahí te lo discutiría no en plan trilogía la trilogía 1 la trilogía 2 si es mejor la primera pero mucho mejor no mejor no es mejor ahora el metal perdido y flipó con una polla con cebolla sólo sólo puede ser mejor si mete cosas de la 1 si es que la medirá seguro que porque comparamos porque 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 mismo uno de la bruma vamos a ver si no podemos comparar misma saga diferentes era ya es que no se puede comparar nada o sea que decir es que es que precisamente la comparación aquí es necesaria porque es mismo era 1 mismo era 2 o sea es que hay que comparar o sea a mí a mí me da la sensación de que si voy con la predisposición de que es claramente peor por ejemplo cuando saca cuando saque el cuarto voy a esperármelo como un héroe de las eras porque es la culminación de la era 2 y luego igual me llevo un chasco pues prefiero pensar que esto es parte de nacidos de la bruma en general que me va a aportar cosas distintas y que todo va a ser el compacto de nacidos de la bruma y ya está está intrinsecamente ligado que cuando sacan un libro un autor te puede gustar más o menos claro claro te puede maravillar o te puede maravillar sobre todas las expectativas yo voy con los pies en el suelo claro es que ese es el punto yo sé que no será uno pero yo no lo sabía yo sé que no será uno yo yo sé que aquí en brandon en este en este en esta en esta saga de libros en era 2 se está centrando mucho en la relación de Wax y Wayne como vehículos para contarte un poquito más del cosmere ya está los libros son de 350 páginas que son cortitos tú sabes cuando empezaste a leerte el el primero de era 2 tú sabías lo del saldo temporal y todo eso sí por las portadas yo es que mi hermano sabe que yo no miré las portadas antes de la percepción obviamente entonces salió un coche no lo no no lo miré te acuerdas que es más en tu cuarto un día te eché la bronca porque me dejaste los libros a la vista y te dije guárdalos porque no quiero las portadas yo no vi las portadas a las vi en su día pero no me fijé vale y entonces un salto temporal no lo sabía muchos años no lo sabía hombre no va a ser para atrás lo que lo que me gusta estos temporales y esto sanderson hacer mucho porque lo hemos visto con con historia secreta que ya lo comen no sé si bueno ya haremos un temporal temporal vale con historia secreta que lo hizo me gustaría que esto da pie estos time skips dan pie a una historia secreta 2 y creo que están los planes de sanderson hacer eso claro pero la era 1 tiene historia secreta y la era 2 pero quizá lo tenga también pero la continuación de historia secreta 2 la historia secreta te unirán era 1 y era 2 si al final creo que las las historias secretas van a ser los 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 nexos de unión entre entre eras yo creo que también y eso va a estar muy guapo y eso va a estar guay pero pero el peso yo sigo diciendo que el peso lo lleva era 1 todo 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 el peso al final son los que montan los cimientos los que crean el lore te crean los protagonistas y te crean la trama para en la que se basa era 2 pero también joder a mí era 2 yo tengo libros que son mejores que para mí que era 1 como que era 2 para mí libros que son mejores por ejemplo que el pozo de la ascensión de era 2 o sea el 1 el 2 o el 3 temoran más que el 2 el 2 no el 1 y el 3 me gustan más que el 2 de la 1 veces que o al menos disfrute más que el pozo a lección de ley yo ninguno y bueno ya hablaremos de brazales de duelo y demás y ya hablaremos pero si por no buscar mucho rápidamente gente alguna cosa destacar del libro algún pasaje que os haya quedado con la grabada la mente algún personaje yo tengo pasaje yo tengo uno yo creo que voy a decir el mismo que tú así que dile dile robert la batalla final en la nave esa cuando sale de la cámara yo no bueno yo no hay además súper larga todo el rato con mil cosas abiertas en la misma sala que no sé quién que por aquí hay que de repente salen tres enemigos de repente ves que son alomantes y él tiene que descubrir qué tipo de alomante es cambia las balas usa todo usa todas las capacidades y todas las habilidades la usas en esa batalla y culmina que flipas me flipa muchísimo esa batalla tú david lo mismo es me parece una batalla campal es un es una pasada es como wax contra el mundo y por ahí pero bueno por decir otra la parte del tren con miles que hemos comentado antes me flipa me flipa mucho macho pues pues yo la la mía no es ninguna de esas dos para mí el fin para mí el final es lo que más me gusta tío la parte de la muerte miles y cuando aparece ojos de hierro para mí cuando aparece más me parece me fue una patada en la boca para mí te lo digo en serio no me espera que es que como él era uno no te aclaran qué pasa lo que pasa con marcha al final pero quién conocías tú que tuviera ojos de hierro que era una clara alusión a unos tíos a lo mejor es una creación de armonía o cualquier inquisidor sabías que mars estaba por ahí libre ya y más inquisidores claro ya pero ninguno sabes que existía sabías que uno importante había que va a tener a uno y por qué va a ser un ojos y por qué ojos de hierro tiene que ser un inquisidor hombre porque se supone que ojos de hierro a los brumosos a los brumosos a los brumosos de estaño le llaman ojos de estaño claro no había dicho ojos de hierro en ningún momento sinceramente ojos de hierro en ningún momento eso es cuando lo leí dije vale esto seguramente es un inquisidor que inquisidor conozco que no sea que no ha sido todavía yo no me imaginaba que se era así mars puedo puedo entender igual no puedo entender amor porque además aunque tú pudieras entrever que ojos de hierro era mars tampoco tenía por qué salir pero sale y con mar así encima y le da el libro y le da el libro que el libro ojo sí a ver y que mars sea ahora una especie de enviado enviado deshace un profeta deshace cuando era lo contrario es un heraldo deshace cuando era lo contrario era bueno en su versión chunga era antagonista claro aunque era mars al final que más es bueno ironía y es bonito por eso claro es que bueno no es tanta ironía porque porque mars realmente tenía esa dualidad de se vuelve malo pero era bueno o sea él no era él no era malo y ojo que hay un guiño escucharos si no escucharos leeros escucharon mi dramatización leeros leeros el final del libro vale cuando aparece en mars ojos de hierro con mar así hay ciertas referencias para la gente que sea muy ducha en el cosmere vale hay ciertas referencias que te hacen pensar que está hablando de un personaje que difiere que quiere llegar a los mismos a los pero por diferentes medios y habla de es que joder es que en el libro lo menciona exactamente ya pero leeros esa parte pero no caer en el detalle gente cuando cuando sacáis los tres libros leeros ese pasaje el final del primer libro de era uno porque es bestial es súper revelador no caes en él y cuando te ves todos y vuelves ahí desde hostias te puede dar un pelín de pistas de por dónde pueden ir las cosas a futuro a mí esa parte del libro para mí es la mejor no es la más espectacular no pero es muy importante pero es muy importante a ver yo creo que es de las más importantes de todo el libro en cuanto a lore en realidad sí eso y apareció en deslaces que yo cuando aparecies a ti tampoco me esperaba que apareciera de repente ahí ya yo tampoco ahí en plan a mí eso me me escamó un poco no de repente no me terminó de escamar a mí me sorprendió dije coño el calvo sabes sí el capullo este encima no sé por qué tío desde que está ahí arriba me lo imagino como un buda blanco y no entiendo por qué un buda blanco sí un buda cristalino porque es un dios ahora sí me lo imagino así lo has lo has deificado calvo estaba gordito calvo gordito como un buda como yo me imagino igual que siempre como michael jackson y los simpson pero con una toga blanca el de lisa sabéis habéis jugado algo de war si a tenia si a tenia cuando está cuando sale en el primer juego si gente que si no hay juego de war os jodéis no de la play 2 por eso tiempo cuando sale viva atenea que sale con las pupilas normal y cuando sale como estatua en plan ya modo post morte sale con los ojos en blancos pues yo me imagino se hace de igual en plan igual que se hace pero con los ojos en blanco pues yo me lo imagino con una ureola a lo goku a lo jesucristo jesucristo jose cristo pero pues hemos dicho partes muy diferentes o sea un poquito de acción un poquito tal un poquito de lore variadito y finalizando uff roberto la nota que te gusta 775 dale tu mon yo si os voy a sorprender también 675 jugar yo también os voy a sorprender menos de 5 te pego un puñetazo no no menos de 5 no porque ya sabéis que para mí menos de 5 es no recomendable bueno perdón rectifico mi nota 7 y medio no estás no estás siguiendo la escaleta perdón 7 y medio no sé léete la escaleta que he hecho esta mañana estos son unas mierdas voy a leer la escaleta ahora para que la gente la vea pero si son unos asquerosos no lo había visto no lo había visto la primera vez no había terminado de leer la frase pues han cambiado las tornas no pero no ha dicho todavía su opinión le ha subido un punto entero no se ve un punto 075 le ha subido bueno es que he pensado en sombras de identidad he hecho yo prácticamente no si tiene dios no pero es que dices que luego te gusta más que que el pozo y habría que ver qué nota le pusiste al pozo un 7 y pico le pondría seguro pues si te gusta si te gusta más el pozo menos me gusta menos el pozo y le das más nota que a este un un 7 y medio no es muy bajo le da menos nota al pozo le di un 7 creo al pozo ah vale vale es que suele hinchar mucho las notas sí 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 yo le voy a dar un lo siento qué mierda voy a sentir ya le doy un 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 6 y ha sido muy bien es un bien he sido en el boletín de notas es un bien he sido bueno porque le podría dar menos es un sufí casi tío es que a ver no no a ver entendiendo que el cosmere juega o sea un si yo un libro a un libro de cosmere le doy un 5 no es lo mismo que si le doy un 5 no he bajado de lo cuánto le has dado tú 775 es que yo es que tú 25 más que tú sergio sí pero pero tu proporción robert no la entiendo muy bien porque hay veces que hay libros que que dices si te gusta el doble o un porcentaje más como sólo tiene unas décimas más que otro sabes como tú con ese de los anillos ya te lo expliqué no porque es que ese anillo no le puedo dar más porque no cabe porque no merece para mí a partir del 8 ser un 8 y medio o un 8 25 es un salto cualitativo muy grande o sea no es proporcional no perdona lo siento pero las matemáticas son proporcionales per se o sea no puede decir que no david eso es una idiotez como una catedral porque yo le puedo decir que quiero un 9 con 9 al cáliz de fuego y le he dado un 8 casi aleación de ley y me gusta como que 100 veces más es como la escala de los terremotos que es exponencial cada décima claro es que eso iba a decir yo porque es que 5 décimas implican 20.000 décimas o sea roberto mide en richard no pero vamos a ver que tiene sentido en celsius si yo le doy es que esta crítica que me estás haciendo te lo hice yo en otro programa y me contestaste lo mismo es curioso lo voy a buscar roberto te quiere hacer cambiar de opinión para cumplir con las que ya está no hay más argucia que esa no porque me lo ha dicho varias veces es que creo que en el señor de los anillos en la película del señor de los anillos creo que fue que comparé el retorno del rey con las dos torres y le puse un poquito más simplemente como es posible saca clip y dale con las narices pues lo voy a hacer no puede y además leete la escaleta robert para los oyentes he sido el único que he sido el único que no no estás cumpliendo con la escaleta roberto las las negado tú además primero pero yo la he negado antes de que david dijera a ver en la escaleta en el último bloque justo en la valoración personal pone mi hermano en valoración personal dos puntos robert dice una nota inicial y termina cambiando de idea que es lo que que ha pasado una vez si una una tus ganas o dos puntos roberto y no hay dos puntos y seguido punto y seguido y resulta que el que ha cambiado de parecer sin haber leído la escaleta ha sido el señor sergio pero yo lo he hecho en tiempo legal si mi predicción ha fallado todas maneras yo sigo diciendo que las valoraciones de mi hermano no están proporcionadas pero bueno tú sí que le estás proporcionado bueno efectivamente no lo estoy tengo bueno un 6 le da a ver se lo has dejado votando se lo has dejado votando y me he mordido la lengua eh ojo se lo has dejado votando y al prepucio sabes o sea y además ha dicho me he mordido la lengua podría haber dicho otra cosa sí pero no lo he dicho es que a veces se confunde ahora a tiktok toma bueno chicos hecho ya está hecho ya me habéis corto otra vez es que yo no sé no puedo trabajar perdón gente que no escucha que me escucháis que no escucháis no puedo trabajar así estás trabajando envía un dólar a a hombre feliz número 3 hombre feliz por favor y eso esto esto no es trabajar no porque para trabajar hay que cobrar claro básicamente gente muchas gracias por seguirnos por estar un día más aquí con nosotros no sé cuándo estará bueno si los es el 5 de junio semana santa feliz feliz 5 de junio ya será 6 de junio porque ya 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 es más de medianoche mientras no haya otro apagón no más apagones no por favor o la sexta ola o la octava o la octava o la octava o la octava bueno feliz semana santa que gusten los buñuelos que buñuelos dirá estos rijas no entonces sí eso quiere decir en mi casa hacemos buñuelos en semana santa ahora que que cuba se ha anexionado con suiza la verdad es que todo está estupendo monroy esto no lo va a entender porque no podemos decirlo guiño guiño duran duran no lo no lo puedes entender todavía el día el día a partir del día 13 de diciembre lo entenderás rafo rafo a partir del 13 de diciembre lo entenderás tío que pasa el 13 de diciembre sé que por no quiero hacer spoilers por eso mismo habremos hecho programa con el escritor que claro y suiza y colombia no es colombiano ha dicho cubano si era cubano es que el georrafo tío rafo es que no entiendo a ver se puede decir ha hecho se puede decir porque esto ya esto ya está pasado mi hermano acaba de hacer una referencia al libro que analizamos en diciembre que monroy ahora mismo no se ha leído el monroy de hoy no se lo ha leído el monroy de cuando estéis publicando esto si se lo ha leído pero este no entonces no sabe a qué referencia ha hecho mi hermano es que no sé por qué metes esto aquí roberto claro con esta gente bueno yo he hecho un deseo de que dos países se junten no he dicho más menos mal que la segunda temporada acaba pronto gente en fin te imaginas que este programa se publica porque fallamos en diciembre o mañana estaría muy guay en fin gente muchas gracias por estar ahí una semana más recordad seguirnos en nuestras redes sociales recordad suscribiros recordad compartir que no hay mejor regalo que ese y nos vemos en el próximo programa y para los patreons en el backstage este miércoles adiós el puente 4 el puente 4 un programa presentado por david álvaro sergio monroy y roberto álvaro y y y y y Gracias por ver el video